Tito ta tito ta tito, tito ta tito, taratito, tito ta tito, taratito, tito ta tito, chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa, no escucho doble, chuchuchuchuchuchuchu, calla. En el día de hoy volvemos a un nuevo directito, ay, Gandul no porque ya estamos a la hora de siempre, así que no os podéis quejar, yo si pongo una hora la cumplo, siempre y cuando no me pase algo que ya no dependa de mi, sabes, en plan, pero a día de hoy, gracias a Dios, no ha sido el caso, y hoy vamos a jugar un juego que nunca antes habíamos probado, pero tranquilos porque, bueno, os pongo la cámara, total, si ya la estoy usando habitualmente. El caso, chicos, vamos a probar un título que nunca antes habíamos traído al canal, he visto por encima, y me parece súper chulo, de hecho, se lo comenté a Willy y a Fargan, y me dijeron, ostras, pues está muy guay, creo que igual vendrá Lolito, a Lessving ha contestado, así que igual Lolito hoy está con nosotros, y luego, si os apetece, podemos ir a Counter Strike. Por cierto, comentaros también algo importante, y es que, si no me equivoco, y si todo va bien, mañana subiré episodio de Planeta Vegetta, pero, estoy viendo que los me gusta, los estamos alcanzando en el vídeo que subí ayer, que os dije, muchas gracias Samuel, Gatu, os dije que si alcanzamos los 177.777 me gusta, este fin de semana haríamos un directo de Planeta Vegetta, y puede que sea este domingo, ¿vale? En principio, todo a punto a que sí, porque mañana me grabaría un episodio, me grabo un episodio en plan normal, ¿ok? Y este domingo haríamos Planeta Vegetta, voy a comprobar, de hecho, cómo va el vídeo, y os digo si vamos por buen camino, pero yo antes le he hecho un vistazo, y había 150.000 me gusta, mira, 154.000 me gusta, tiene el episodio de Planeta Vegetta, el último episodio, que ahora mismo sería el episodio 5, entonces, mañana por la mañana, cuando me despierte, grabaré el episodio 6, y, uuuh, que no se vea la marca, el episodio 6, y, es que no me ha dado tiempo a hacerme un café, y el domingo podríamos hacer directo, ¿vale? Si os parece bien. Así que bueno, dicho esto, vamos a darle leña al mono, y vamos a probar este juego, por cierto, para quien no sepa el juego, os explico un poco, os explico un poco, muchas gracias por aquí a AIMPANTHER, hola BG, solo quiero agradecerte por los buenos momentos que nos da siempre, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, os decía, perdón, eh, lo sacamos de cámara, ahí estamos, eh, lo más seguro, lo más seguro, es que lo tengamos este domingo, ¿vale? Y por cierto, ahora en lo que comenzamos el directo, os voy a decir que me ha llegado hoy, y esto no es promo, pero me ha llegado, eh, me lo han enviado a Playstation, eh, no es en plan de que me estén pagando por anunciarlo, y justo me ha llegado hoy la Playstation Portal, os podría decir lo bueno, lo malo, y demás, pero siendo honesto, no lo he probado todavía, he visto vídeos, para quien no sepa cómo funciona esto, bueno, para quien no lo sepa, de hecho, allí, no sé si la estáis viendo, allí tengo la Play 5 edición Spiderman, ¿vale? Y aquí, tengo la Play 5 normal, ¿vale? Eso todavía no, no lo enseñaré 100%, hasta que no haga el vídeo, ¿vale? Entonces, un segundito, que abrimos esto, vamos a hacer el unboxing, la Portal, la Playstation Portal, eh, según tengo entendido, tú lo que puedes hacer con esta consola, es jugar, consola entre comillas, porque digamos que es un dispositivo que te permite jugar si tienes la Play 5, tienes que tener la Play 5, entonces, juegas versión remoto a la Play 5, ¿me explico? Así que bueno, dice, regalo una vegeta, no, es que la Play 5 normal la uso para jugar en esta tele, y luego la otra la uso para hacer los directos aquí, es que en esa tele, ¿sabes? Es decir, yo podría jugar aquí, está claro que yo podría jugar aquí, tío, de verdad, tengo un pitido en el PC, que es un por saco, os lo digo en serio, no es por los cascos, tengo un pitido constante, y esto es verdad, se lo dije a Lolito, me habéis dicho muchos que es por la estática, o, pero es que es conectar los cables, a ver si lo podéis escuchar vosotros, no se va a apreciar, a ver, a ver, para que escuchéis, a ver, a ver, para que escuchéis, a ver, no, no lo escucháis, no, vale, espérate, voy a subir el volumen, es que de verdad me taladra, os lo voy a enseñar un momento, me taladra la oreja constantemente, porque tengo un pitido, hay días que no, hay días que hago directo, y esto no me pasa, pero hay otros días que hago directo, y es mortal, espérate, no, no sé cómo puedo enseñaros el sonido, porque es que solo lo escucho, es mínimo, es como, pero así, constante, así constante, saca el tapón. A ver si lo escucháis, es que creo que en el micro no se va a escuchar. No se escucha, no, lo escucháis, si se escucha o no, 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 pero no es por esto, no es por esto, es que da igual cual ponga, yo pensaba, mira, de hecho, no he estado usando los, los cascos de Razer, porque pensaba que era por esto, pero no es por eso, tiene que ser un problema, es que no lo sé, porque cuando yo, vale, cuando yo quito el casco, vale, es decir, cuando yo lo desconecto del cable, no se escucha el pitido, pero es conectarlo por cable y suena piiii, imagínate eso, os oí, por ejemplo, durante tres horas, es que me voy a comer las tres horas con el pitido, nada, lo estoy escuchando, es, 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 guau, no, 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 no sabéis qué posa que me da, eh, el puerto, pues no sé si será el puerto o, no, es que, puede ser, no lo sé, no lo sé, chicos, pero bueno, en fin, hoy voy a abrir esto, ya sí, los cascos, la playstation, eh, portable, no, portal, se llama, vamos a verla, ya que me la han enviado, yo que menos que enseñarla, hola, hay que decir, yo, de verdad, flipo, porque, no, el precio exacto, para quien esté pensando en comprarlo, a ver, pensad que esto, no deja de ser, algo, adicional, eh, si no tienes una play, es absurdo, pero imagínate que tú tienes la play, y la tienes, eh, te voy a decir para qué es esto, yo creo, ¿vale? Uno, para gente como yo, que le gusta mucho estar con, en el sofá, jugando a la play, a lo mejor, del salón, y la play la tiene aquí, ¿no? Entonces, te llevas esto al salón, te llevas esto al baño, y estás jugando, te vas a la cocina, y estás jugando un poquillo, ¿vale? Para eso, o por ejemplo, eh, la típica persona que tiene una consola en, en, como me pasaba a mí, yo tenía la consola en el salón, donde están mis padres, entonces, a mis padres, le daría mucho por saco, mientras ellos están viendo la tele, yo estar con la consola, bueno, es que no podríamos, o yo juego a la consola, o ellos ven la tele, entonces, esto, ¿qué te permite? Están viendo la tele de tus padres, pues, pilla la consola esta, y juegas, porque la play se enciende, entonces, estás jugando a través de la play, bueno, eh, está bien, ¿qué público va a tener? Pues, hombre, habrá público, pero sobreentiendo, que, eh, pues, es, es un producto, un producto que no sé el precio, pero doy por hecho que es caro solo por la calidad que se le ve, ¿sabes? Es decir, tú, yo ahora mismo, simplemente, viendo la caja, yo ya te sé decir si un producto es de calidad, porque a partir de ahí, observa, es una pasada, es literalmente, bueno, 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 vuelvo a deciros, no sé el funcion... Bueno, no sé cuán bueno será, es decir, yo no lo he probado y no os puedo decir, chicos, esto va como un tiro, compraos esto, porque no, no os puedo decir eso, porque sería, sería deshonesto por mi parte. Ahora bien, a nivel estética, me gusta mucho, y a nivel calidad, esto se siente como un mando, es decir, jugar aquí como si fuese el mando de la play, me flipa, ¿por qué? Porque además, sabéis que yo he jugado tropecientas mil horas a la play, ya sea la play 3, la 2, la 1, la 4 y la 5, ¿qué pasa? Que yo, los controles del mando de play, los tengo como muy asociados a mí, parece una Switch, Vegetta, pues, sí y no, tengo la Switch por aquí, bueno, justo aquí no, la tengo allí, tengo la Switch allí, te puedo hacer una comparativa, un segundo, mira, dame un segundo, ahora vengo, voy a pillar las demás consolas y os lo enseño, mira, os voy a hacer una comparativa, pero pensad que no es una Switch, ¿eh? No es, vale, os voy a enseñar todas las consolas que tengo, ¿vale? Venga, os pongo cámara, la Steam, parece una Steam Deck, a ver, juego PC5, noche íntima, os enseño, ¿vale? No voy a hacer un análisis, como bien digo, no voy a hacer un análisis del funcionamiento, porque no lo he probado, este fin de semana voy a aprovechar, lo configuro todo y ya os digo, mi experiencia de juego, ¿vale? Pero bueno, esto se quita, no lo voy a quitar ahora, pero comparemos, en cuanto a peso, aquí tengo la Switch, similares, un poco más esta, un poco más, sí, pero muy similares, no hay una gran diferencia, esta es la Switch, ahí me estoy viendo yo, aquí el streaming, bla, 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 ¿vale? Entonces, aquí tengo la Asus roja, roja, no, la Asus, ¿cómo se llamaba esta? Asus, perdón, ahora me pillas, tío, mira que la tengo y no sé cuál es el nombre, ahí lo sabe exactamente cuál es el nombre, la Roj, ¿no? Sí se parecen, Alai, 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 la Asus es, exacto, la Alai, 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 la Ali, Roj Ali, exacto, ya sabía, yo tenía un nombre extraño, sí, vale, pues esta es la Asus, la Steam Deck es muy similar a esta, ¿vale? La Steam Deck es muy similar a esta en cuanto a peso y todo, el diseño me gusta más la de la Asus, personalmente, Asus me parece espectacular, ¿qué pasa? Que no son consolas iguales, peso, esta pesa menos, así que el término medio sería esta, es decir, por peso, esta es la que menos, la Switch, esta es la intermedia y esta la que más, evidentemente el precio de esto se nos dispara, esto se nos dispara, esto es un ordenador, vale, esto es un ordenador para jugar un poco a diferentes juegos y también te digo que tampoco vas a poder jugar a todos los juegos, porque depende de la calidad de ciertos juegos, le cuesta, es decir, sí que funcionen la gran mayoría, pero algunos no vas a tener tus 60 FPS, ¿vale? Pero esto es una bendita maravilla, ahora bien, esto se va de precio un poco, si tú tienes, si tú tienes una Play 5, jugar a esto, para mí es una pasada, imagínate estar jugando en mi sofá, así, tranquilamente, o en la cocina, ¿no? Estoy viendo una serie o lo que sea, es que yo veo, pues en la cocina alguna serie muchas veces, o mientras ceno, a ver, mientras cenas, está cenando, pero, y está jugando con la pantallita esta, que creo que es OLED, y tranquilamente a un God of War, a un Spiderman, pero ten en cuenta que tienes que tener la Play 5, ¿vale? Me gusta, la calidad o las primeras sensaciones son buenas, ahora, no es una consola, tú esto sin la Play 5, esto no te vale de nada, esto es un accesorio, os digo, esto es un accesorio para tu jugar, aparte, esto es una consola, y esto es otra consola, ¿vale? Para que distingáis las cosas, a mí la Switch también me gusta mucho, el diseño de la Switch y la comodidad me parece muy guay, sí que es verdad que la Switch siempre, esto lo he visto como muy finito, ¿por qué? Porque yo estoy más acostumbrado, va a sonar muy mal, pero a sujetar algo más gordo, ¿vale? Es decir, estoy más acostumbrado a un mando, ya sea de Play, ya sea de Xbox, ya sea, ¿sabes? Pero siempre un mando más contundente, es que ya sé que iba a sonar mal, pero es verdad, es decir, la sensación es diferente, incluso si me apuras, cuando vas a la Asus, es una sensación más gorda, ¿sabes? En plan que dices, se ve más contundente, que entiendo que esto es más cómodo, esto te lo metes en un bolsillo, en un bolsillo, no sé, en el bolso de Mary Poppins, no, pero bueno, llegado al punto, es que me da igual llevarme esto que llevarme esto, ¿me explico? Es decir, ninguna de estas te va a entrar en algo que no sea una mochilita, entonces, en una mochilita te entra esta consola, como que te entra esta, este igual, también te digo, puede ser más incómodo, pero es que tampoco te la vas a llevar de viaje, ¿por qué? Porque necesitas tener una Play encendida, a ver, si te llevas la Play de viaje, sí que la puedes tener, imagínate, vas a un hotel, ¿no? Te llevas la Play, la conectas, y ya te pones con esto a jugar desde cualquier parte de la habitación del hotel, vale, pero es que para eso juegas, es la misma, ¿sabes? es la misma tele, pero sí es verdad que el uso que yo le veo, principalmente, es que tú estés, tengas una sola consola en casa, como me pasaba a mí, en el salón, donde están mis padres, y yo quiero, pues, estar jugando en mi habitación, tranquilamente, sin necesidad de estar en el salón, estorbando a lo que estén viendo mis padres, ¿no? O, por ejemplo, vivo solo en una casa, y me gusta irme a dormir, y tengo la Play instalada en el salón, que muchas veces, pues, es como lo tenía yo cuando vivía con Willy, teníamos la Play en el salón o lo que sea, venían los amigos, jugábamos en la Play en el salón, pero luego si te vas a tu habitación, no vas a tener otra Play en la habitación, pues te llevas esto, y juegas tranquilamente desde la habitación, el uso es ese, tengo que ver bien el funcionamiento, y en base a eso, ya os digo, calidad-precio, si merece no la pena, ¿vale? Pero bueno, primeras impresiones, buenas, vuelvo a decir, no veis hashtag AD, porque no es promoción, me lo han enviado, punto, no hay más vuelta de hoja, es decir, no me han pagado por ello, así que muchas gracias a PlayStation, como siempre, que desde hace años han portado súper bien conmigo, la verdad, no tengo ninguna queja, y siempre, creo que son de las compañías más educadas, y más, no sé, muy bien, ¿sabes? Siempre tienen detalles muy buenos, y maravillosos los trabajadores de PlayStation, no, no puedo decir, no puedo decir nada malo, ni los de Asus, ¿sabes? Porque también con Asus he trabajado varias veces, y súper bien, tío, es una pasada, de verdad que es maravilloso, cuando hay alguna compañía que trabaja así, pasan cosas como esta, que te envían algo, en plan, oye, pues, para ti, ¿sabes? Y depende un poco de ti, en enseñarlo o no, pero a mí me gusta, oye, que menos, ¿no? Que si se portan bien conmigo, yo portarme con ellos, también os digo, tengo que ser honesto y no sé deciros, esto es la leche o no es la leche, y me da impresión, calidad buena, ahora cuando la pruebe, os digo, ¿vale? Dicho esto, a ver si están mis compañeros, porque, en teoría, vamos a empezar a jugar en breve, ¿no? Tengo todo preparado, acabo de entrar al juego, no había entrado de momento, y ahora os digo, a ver, es que me están mencionando, echarle un vistazo al ending, ¡Uh, chavales, tengo el ending! ¡Ja! Vale, ¿os acordáis? ¿Os acordáis que yo tengo una escena para cuando se inicia el directo, no? ¿Queréis que os enseñe, me lo acaban de pasar, la escena... ¡Dios! La escena para cuando se acaba el directo, os lo enseño. Vale, esperaos, que la tengo por aquí. Me la acaban de pasar justo ahora, para cuando se acabe el directo. Tengo aquí el ending. A ver que lo vea yo antes. Todavía no está a 100%, ¿eh? Es decir, falta renderizarlo bien. ¡Oh, está muy guay! Estoy viendo ahí un cambio que tal vez... Me choca un poco, pero... Porque soy un poco tiquismiquis. Pero, os enseño. Es el mismo concepto, pero de noche. A ver. Inicio. A ver si lo puedo poner, ¿vale? Intro, fuente multimedia... Vale, dadme un segundo. Será fuente multimedia. Aceptar. Examino. Esto es. Mira, os lo enseño, chicos. Esta sería... ¡Wow, eh! Falta dejarlo en plan bonito. Me la acaban de pasar justo ahora por Discord. Está muy chula, ¿eh? Está muy, muy chula. Pero todavía no está bien terminada, ¿sabes? Este sería el día. Y... Y lo otro, pues la noche, básicamente. ¿Vale? A ver. Esta sería la noche. Está chulo, ¿eh? Con los rayos de fondo, las montañas. Montañas andorranas. Son detallitos, son detallitos, mini detalles. Que solo aquel que quiera se puede llegar a fijar. Pero bueno, está guay. Está muy chulo. Me gusta, me gusta. Eliminamos esto, sí. Y eliminamos la fuente multimedia 2. No. Vale, pues voy a comprobar si están mis compañeros disponibles. Y comenzamos a jugar. Os explico un poco del juego. No os he comentado nada. Mientras tanto, Vegetta... Aquí. Grupos. Farge. Rex. Aquí. Estamos los tres juntos. Bueno. A lo que iba, chicos. El juego al que vamos a jugar hoy. Está súper chulo. Ya te he dicho... Bueno, ya te digo que he visto un vídeo muy contado. De hecho, busqué y creo que me salió un vídeo de menos 13. Era menor que 3. Y menos 13. Y me salió un vídeo de menos 13. Y... Y me salió antes de eso... Bueno, porque os digo el proceso. Me salió un TikTok. Y dije... Ostras, qué juego más chulo. Busqué el juego. Me salió un vídeo de menos 13. Y dije... Jue, qué chulo. He pinchado por encima y le he dicho a mis compañeros. Podemos jugar hasta 4 jugadores. Y... Poco más. Poco más. Lo he visto por encima. Y me ha gustado mucho. Tú tienes que ir como un planeta o un lugar. Conseguir. Eh... Chatarra. Y venderla. Y se llama Lethal Company. Porque creo que si no consigues todo lo que te piden. Te matan. O porque mueres por el camino. No sé muy bien. ¿Sabes? Es decir... El concepto creo que es ese. Está todo en inglés. Ese es el problema. Pero bueno... Problema. Si eres bilingüe como yo. Pues no hay. No hay. You know my friend. Lo ves a veces. Es que... ¿Sabes? Ay... De verdad. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Voy a ver si está mi... Ah, están aquí ya mis compañeros. Qué leches. Está Lolito y Fran... Y Fargan, perdón. ¿Qué pasa, caballeros? ¿Qué pasa, Vegetta? Pues nada. Aquí andamios. Estaba intentando aquí comentar un poquito la jugada. Lo que vamos a tratar hoy, ¿no? El título que vamos a traer hoy. Correcto. ¿Y Lolito se lo ha comprado? Correcto. Claro. Lolito. De verdad. Muy bien. Uy. Muy bien, Lolito. Estoy orgulloso. De hecho, Lolito y yo... La siguiente zona ya está. Lolito y yo estamos dentro ya en la partida. Esperando a que os unáis. ¿En serio? Vale. Pues mira. Pongo el juego. Me estoy buggeando un poquito, ¿eh? Juego PC. Pero en la vida real, digo. Vale. Según tengo entendido... Confirmar. Ah, vale. Se me escucha. Voice Activation Mode. Correcto. Lo habéis dejado tal y como estaba, ¿no? Eso es. Confirmar. Online. Land online. Online. Y unirte a mí por Steam. Espera, que estoy hackeando. Continuar. Join crew. No. Go to Fargal. Y unirse a Parchida. Y el audio doy por hecho que está bien. ¿No? A ver, habla. Ostras. Es que te escucho. Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ahora cuando ya se meta Willy, dejamos de hablar por Discord y nos silenciamos todos. Vale, bro. Pero, ¿y ahora qué hago para no escucharos por aquí? Me estoy dando todo el asco. Eh, ahora muy arte porque llevo yo desde hace un rato. También te digo que está la opción de bajar el volumen a los dos y ya está. Mira, Vegetta, ¿cómo corro? Como cuando voy al baño corriendo. Ah, no aguanto. Ostras, qué guapo. A ver yo. Ah, 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 ah. Eh, hay escorpiones aquí. Ah, escorpiones. Bueno, algunos me llaman Scorpion King. Lo que no hay es luz. O sea, nos han quitado la luz. Espera, espera. Espera, que falta meterse. Ah, que se escucha muy alto, eh. Espera. ¿Cuántas habéis puesto de brillo? Yo lo he dejado. De brillo, un poquito más de la mitad. Un poquito, Juan. No hablas de trampas, eh. No, yo lo he dejado tal y como estaba, eh. No he puesto nada. Dice Rolito que este juego es rarete. No, este juego, creedme que es rarete. Sí, no te lo voy a ver. Estaba hablando Farge y yo. Hola. No os digo, no decimos que el juego no esté guapo, pero está hecho completamente con el pain. Sí, 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 por eso, parece mi juego. Oye, clic derecho, mirad, clic derecho. Es un escáner. Sí. Escáner, oh. Y aquí no se puede hacer. La verdad que está bien para no usar gafas, porque aunque use gafas lo voy a seguir viendo igual de mal, ¿no? ¿Sí? Sí. No, te unes, Willy. ¿Quieres unirte? Te unes. ¿No le habéis puesto de enlace? No, no, no hay enlace. Tú le das a unirse a tus amigos. Únete y listo. Y por consiguiente te unirás a nosotros. Yo te voy a ver que esta música es epiléptica. Es fácil y sencillo. Y para toda la familia. Vale, a mí no funciona el micrófono del... Pues se quita... No, no se escucha, ¿eh, Willy? No, es que ya no está aquí todavía. A ver si entra. Hay que expulsar para hablar. ¡Ole, ole, ole! ¿Pero has visto qué bailecito que estoy marcando, Fargan? ¡Guau! Eso está prohibido en esta galaxia, este baile. Mira, mira lo que te acabo de sacar. A mí me pone que me unirme a servidores. Pero no, tú no me sale lo de los amigos. Al uno, Fargan. No, le das... Le das a... A Shift... ¡Tab! ¡Sí, no, tú! Shift-Tab y le das a Nesting Willy a unirte a nosotros. Este dedo... Muchos agujeros ha estado este dedo. ¡Guau, no! Poco intuitivo esto, ¿no? A ver, huele. ¿A qué huele, Lolita? Huele a la ovequeta, a ver a qué huele, Willy. No podía huirla a nadie. A ver a qué le huele. A ver... Willy, me quiere... ¡A mi culo! ¡Willy, a qué huele! ¡Willy, a qué huele! ¡A mi culo! A ver... ¿Qué le pasa a Pea? Que Willy está teniendo problemas, creo, eh. Por eso está callado. No puede hablar, eh. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ostras! Sí, sí, ahora se te escucha por el juego, eh, Willy. Vale, me tengo que poner otro micrófono, pero ok. Perfecto. Nos silenciamos. Nos silenciamos en Discord. Venga. Listo. Ahora sí, ¿no? Mejor ahora, eh. Sí. Vale, os recomiendo, espérate, en Discord silenciar solamente con el micrófono, porque si hay algún problema, así nos escuchamos. Pero es que nos escuchamos dobles. No, si te silencias el micrófono todos, ¿no? La verdad, ha sido muy inteligente, Guillermo. Sí. ¡Muede, mía, huele, huele, me ha tirado el dedo! Vale, que controles de este jodazo. Vale, chicos. Se escucha... ¡Ostras, claro! No me puedo silenciar para hablar con nadie, ¿no? Aquí. No, izquierda, derecha. Adelante y atrás. Eh... Control, agacharse. Shift, correr como si te estuvieras cagando. ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos cagamos, nos cagamos! ¿Me escucháis muy mal? No. ¿Me escucha bien? Se escucha como... Como en lata. Como una en lata, ¿sabes? Yo escucho y a veces cortado. No, cortado no. No, no, no. Cortado no. Porque cortado, Fargan... Mi abogado. Mira, Willy, súbete de esto. Vale, mirad, mirad esto. Máximo de ocupantes que se pueden cuatro. Simplemente lo quería comentar como dato, ¿sabes? En plan... Que nadie se tire un pedo aquí porque nos asfixia. No prometo nada, no prometo nada. No prometo nada. Si no me apago las luces, se va a venir. Vale, ¿me escucháis ahora? Sí. ¿Y ahora? No. Sí. Sí. Vale, es que tengo push to talk y aquí es un cachondeo. Pues no pongas push to talk, pon... Venga, pues ya está. Vamos a jugar. ¿Cómo se juega? A la E. Vale. Accedemos a la terminal. Vale, chicos. No, no. Willy, Willy, Willy. Fargan, Lolito. A ver, vamos a explicar. ¿Qué tenemos que hacer, Willy? ¿No? ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¿Cuál es mi animal favorito? Aquí me pone, ¿cuál es mi animal favorito? Y he puesto la rata y me dice, describe tu rol en el equipo. La rata. Una rata. He puesto a matar a todos. ¿Cómo matar a todos? ¿Qué? ¿Por qué? Pues le echamos de la nave. ¿Qué echamos de la nave? Le echamos de la nave. Es el impuesto. ¿Qué echamos de la nave? ¿Qué echamos de la nave, eh? Vale, entonces... ¿No habla tú con la terminal? El búho. ¿Cómo se baila? Pero es en inglés, Fargan. Al uno. Yo, roll. ¡Ole, ole, Willy! Esos pasos, los pasos prohibidos. Qué bien se ve este juego, ¿no? Se ve bien. Está... Fíjate, yo siempre me pongo las gafas para ver mejor, pero es que ahora no me hace falta. Esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Es para ver la lista de comandos. A ver, a ver. Dejadme, dejadme. Que yo sí entiendo de esto, eh. Yo sí entiendo. ¡Eh! Aquí hay algo. ¡Guau! 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 Chicos, empezamos, ¿eh? ¡Espendé las luces! ¡Starkame! ¿Estáis preparados? ¿Quién me ha tocado? Espera, espera, espera. Que vi a... Fargan, momento. Please, enter favorite animal. Ah, ahora sí. Eso es para ver la lista de comandos. Ah, vale. ¿De quién es batería? Hay que poner una batería aquí, ¿no? Ah, chicos, chicos. Tenemos una tienda aquí para comprar cosas. Vale, mirad. Hay una tienda que nos dice lo que podemos comprar. Walkie Talkie, 12. Flag, se te corta. ¿Ves? Flashlight. ¿No tienes dinero, Vegetta? No tengo un duro. Mira, aquí tengo algo. Lo pone aquí... A ver, echarme un lado que no veo. Eh, you're in deep. Haces file 2.sigur. Pone como una contraseña. ¿Sex file lo que tienes guardado en el PC, no? En la carpetita preguida. Si es verdad que se escucha un poco tinky winky. Sí. Se escucha para verte. Sí, sí, sí. Vale, chicos. A ver, espera, espera. Fargan, aquí hay una cosa que debería leer Willy. Grab. Pilla esto, Willy. Estas notas. Léelas, no digas. Venga, que está en inglés. Que lo podíamos leer nosotros, pero... Fargan, ¿qué llevas ahí la mano? Yo. Yo llevo un post-it que no sé cómo soltarlo. ¿A la X? Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto, tú? Dios, 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 ¿cuántas hojas tiene eso? ¡Dale, acá! Es a la G para soltar las cosas. Como en el... Que dice así, ahora. A ver... A ver... Buah. Duro, duro esto, ¿eh? A ver, os leo, os leo con... Le, por aquí, yo te voy señalando. Dice... Green, a place or object... O sea, lugar o objeto de interés. Amarillo, es algo que puede ser encendido... Que puede ser convertido en basura, en scrap. Y red, es que es algo de... Es biológico. Vale. Utiliza un escáner... Por eso el dedo de Fargan, esta red. Esta red. Routing to moons, no sé qué es esto. Hay mucho red también en esta habitación, ¿no? Con las paredes. No sé lo que son los moons. Va, mucho texto, ¿eh? Yo... Nada, yo me dejaría llevar. Venga, le damos. Sitio abandonado. Venga, dale. Es un sitio árido. Y hay dos especies. ¡Vamos! Vale, vale. Vamos al primer sitio, ya está. ¡Ayudio de la palanca! Semilla random. Vale, sí. Se genera una semilla. Así que cada mundo es diferente. Cuidado, ¿eh? Hostia, qué guapo. Wow, que bien se ve, ¿no? ¡Wow! ¡Eh! Sí, sí, muy... Muy mixo. ¿Se puede subir los gráficos o no hay gráficos? Son las 8 de la mañana, ¿eh? Muy temprano, volvamos. Yo creo que estoy en 4 tercios, ¿eh? Vale, chicos. Nos bajamos. Vale, pues hay que experimentar. ¡Ok! ¡Para, para! Ah, no, vale. Esta es nuestra nave. Y tenemos... Ah, 8 y 22. Creo que tenemos que conseguir chatarra y venderla. Y así es como nos hacemos de oro. Venga. ¡Fogazo, eh! ¡Espetacular! ¡Qué musiquita, tío! ¡Subamos por la cadera! ¡Subimos por aquí, sí! ¡Seguimos a Lolito! ¡Bajar aquí no hay nada! ¡Genial! ¡Bajamos! ¡Lolito despedido! Vale, busquemos... ¡Mira, mira! ¡Chicos, aquí! ¡Seguidme! Aquí hay unas escaleras que llevan a algún lugar. Aquí, aquí, sí. Seguimos a Fargan. Os recomiendo no separaros, ¿eh? No separarse. Es verdad, porque nos perdemos, ¿no? Vale, estamos en las vías. Claro. Tiene pinta de ser por aquí, ¿eh, Vegetta? Vale, si compramos un walkie-talkie no tendremos problema de eso. Pues sí, es lo primero que tendríamos que comprar. O sea, no nos escuchamos, ¿eh? Si nos alejamos un poquito, ya no nos escuchamos. Vale, vale. Sigan por aquí. ¿Cómo corremos, eh? ¡Eh, chicos! Escaleras aquí a la izquierda. Tiene toda la pinta de que aquí... Venga, vamos. Es... Supongo que tendremos hasta una hora, ¿no? Espera, vamos a dar la vuelta, a ver si hay algo. Buenísima... Perfecto, bajamos. Increíble semilla. La mejor semilla. ¿Me daño por caída? No. Ahí vamos. La mejor semilla. Eh, chicos, chicos, aquí, 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 aquí. Venid, venid. Aquí hay algo. Una puerta, una puerta. ¡Una puerta! Vamos, tenemos puertas, vamos. ¿Entramos? Hay un escáner. Entramos. Ah, es verdad, hay un escáner. Entramos. Líder hecho y un escáner. Líder hecho y escáner. No. No veo nada. Decidid qué camino queréis. Vale, esperad, esperad. Hay un botón. Ah, no. Por aquí. Está clarísimo el camino, chicos. Vamos. Seguid al líder. Oye, tenemos que comprar unas linternas. Buscadle un teléfono, el escáner. Utilizad el escáner. Escáner. Otra puerta aquí. Entramos. Se ve una vela. Mira, aquí hay cajas y cosas, eh. Espera, escáner. Ya. Escáneamos. Chicos, no hay nada. Nada, seguro por aquí. Eh, mira. Eh, mira. Oh, 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 oh. Luz. Yo os alumbro. Warning. Déjalo en su sitio, en su sitio, en su sitio. Lolito, en su sitio. No, tienes que llevarlo a la nave. ¿Seguro? No, 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 no. Pero pone warning. Vámonos. Pone warning, eh. Claro, lo dejo o lo llevo. Déjalo aquí y luego lo sacamos. Déjalo aquí y luego lo sacamos. Escucha, que me están diciendo que eso es lo último. Me están diciendo en el chat que es lo último. Voy a ponerlo. ¡Ostras! Vale, 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 vale. Creo que era lo último, chicos. Hay que ir. Hay que ir. Se para la nave. No se puede volver. ¡Ostras! Pero ¿y cuál es el camino? Que me pierdo. ¿Pero qué haces con eso? Creo que han muerto, Lolito. Puede ser. No, le escucho gritar a uno ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vámonos! Pero que fácil es el juego, ¿no? Vale, vale ¡Ostras! ¡Allí dentro, allí dentro! ¿Fargan? ¿Fargan? ¿Quién es ese? ¡Yo estoy a salvo! ¿Quién es Fargan? ¡Os abro! ¡Seguro que sois vosotros, ¿no? ¡Aquí, aquí, aquí, Dorito! ¿Dónde? ¿Aquí, no? ¿O qué? Sí, me lo he inventado, no sé, es decir ¿Dónde? ¡Seguro que sois ítem! Pero no, no me deja A ver A la G ¿Qué? Intentadlo, intentadlo vosotros No, no, no ¡Hola, hola! ¡Fargan! ¡Al fin te estamos buscando! Me pone El Autopilot Seed to leave Early ¿Qué es eso? No, no, no sé En el suelo No, no, me pone RMB ¡Pull! Lo dejo aquí Pues, dale, dámonos Eso es Reich Mouse Mouse Button Pilot Computer Entiendo, ¿no? Pero, ¿y esto no se vende? Esto, ahí A ver, primero, Fargan Vamos a ver ¿Qué pasa con Fargan? Pone Sip Leaving In One Hour Pero, vamos, nos vamos en una hora Pues, ya está, nos vamos ya Yo ya me puedo ir Vámonos Esos bichos es como los matamos Eh, chicos, aquí hay un mapa Aquí hay un mapa Yo no he dicho un bicho siquiera Habría Starship De verdad Eh, se ven monstruos, eh ¿Dónde? Se ven cosas rojas Se ven cosas rojas aquí en la pantalla Pero, ¿no me voy a ir de vivir de alguna forma? Yo creo que sí Monitoring Player Pues, vamos a intentar Ahora, ahora, ya está, ya está ¿Deseas eso qué es? Pues, desaparecido Ah, mira, ha coleccionado Mira, mira, mira Ha coleccionado 80 de 300 Vale, vale Nos ha contado, chicos Vale, o sea, tenemos que ir a por bastantes más cosas Sí Pero Fargan, por ejemplo, sí, ¿no? Dos días Ah, vale, vale Vale, chicos Son tres días Son tres días Entonces, ahora tenemos que hacer otra incursión Y otra más Y en total, en esos tres días Conseguir suficiente para vender Y alcanzar los 200 o 300 que nos han puesto, ¿no? Correcto Entonces Eh, ¿cómo nos defendemos los bichos esos? Creo que solo corriendo, ¿eh? No se puede, ¿no? Creo que hay que correr y ya está A ver Vale, le doy Le doy a seguir a este planeta Sí Ya vamos, ¿eh? Vale, vale, vale 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 ¿Qué significa que el reactor se agarra al final? Porque creo que podemos pillar más cacharras De esas Chavales Cuando pillas Más chacharras Más chacharras Más chacharras Más chacharras Eh, chicos 8 AM Vale, ¿hasta qué hora tenemos? No me gusta esta semilla, ¿eh? Mucho humo, ¿no? Saltar Mucho humo, ¿no? En esta semilla De langosta De langosta Vale, pero Chavales, que aquí hay un monitor player Monitor player, ¿eh? Es verdad Es que os veo el movimiento vuestro Claro Claro, a lo mejor Uno te debe de controlar ¿O no? Uno se tiene que quedar aquí en las cámaras Eso lo ponía en la En el ticto que nos pasaste De verdad ¿Y en las cámaras? Y en las cámaras Pero ¿y cómo se cambian las cámaras? Claro, pero Pero eso Eso debería ser cuando tengamos los walkie-talkie, ¿no? Bueno, ¿bajamos o qué? ¿O suma de una? Sí, sí, sí Ah, si estamos ya Hostia, pero Madre mía, todo No se ve nada Vale, nos sigue guiar alguien Ah, pero no nos puede guiar Porque no tenemos walkie-talkies todavía Claro, por eso digo Vale, por aquí, por aquí Chicos, una hilera Sujetadme la mano Bajamos, bajamos Que Willy dice No sé qué entrada principal Eh, eh, no os insultes, eh He perdido Es verdad, con el radar Usad el radar Clip derecho Es verdad Y la nave, vale Lo tenemos claro No veo nada, eh Es que se subía por el otro lado Se subía por donde decía Vegetta Ya sabía yo Volvemos Pues es verdad Venga, volvemos Tenemos que volver aquí A donde ponemos Sí Vegetta Agárrame del dedo Así no te pierdes Eso no es el dedo, Lolito No mientas Es la segunda vez que me lo haces Y la segunda que pico Ah, pero esto parece El mismo lugar que antes, ¿no? La tercera vez No, no, ahí no hay nada, Lolito Ya ha sido antes Ya habéis ido Pero no se sabe Yo no estoy subiendo Ya lo estoy subiendo Vale Vale, pues Entonces habrá que entrar por el mismo sitio Vale, pues seguidme Estaba por aquí Vale, entramos y cogemos el reactor otra vez Bajar por aquí Yo te estoy siguiendo, Fargan Yo te sigo, Fargan La puerta de antes estaba por aquí Pero a Willy ya lo hemos perdido Y ahí pone Mine en trance Vale, mira aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ojo, nice Estoy dentro de tu cuerpo, Fargan Vale Y luego por aquí estaba una puerta Esta la había visto Vegetta ¿Dónde estaba? Aquí, aquí a la derecha Por aquí, por aquí Otras escaleras, ¿no? Por aquí a la derechita Creo que Willy ha muerto, ¿eh? ¿En serio? Está Willy hablando por aquí ¡Willy! 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 ¿Habéis subido? ¡Hemos subido, sí! ¡Hacía tu izquierda! ¡El muro hacia la izquierda! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡No! ¡Culpa tuya! ¡Si vamos los tres juntos! ¡Si faltas tú! ¿Quién es? Que es el de la culpa No, no, totalmente Tenías razón Tenías razón Por aquí, por aquí ¡Qué raro que no se haya dado la razón! ¡Es el impostor! ¡Matadle! Vale, chicos Por aquí seguidme ¿Me seguís? ¡No, que era saltado! Aquí, 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 aquí Ahora sí Vale, Willy ya se ha perdido otra vez Por aquí ¡Willy! ¡Sube! ¡Sí que no estamos! ¡Venid, venid! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mirad, venid! ¡Oh, mirad esto! ¡Ha encontrado la puerta! ¡Ya, Fargan! Pero es que Willy Ya sabes que es un culo inquieto ¿Vamos donde él o no? Pero es que hemos encontrado otro sitio espectacular ¡Oh, Willy! ¡Oh, Willy! Aquí, puerta Fargan y yo hemos encontrado un sitio increíble, ¿eh? ¡Hostia! ¡Salí! ¡Oh, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Pero qué es eso! ¡Tiene un engranaje! ¡A los brazos! No, pero... Pero... No, pero... No, pero... ¿Podemos pillar más? ¿Dónde? ¿Fargan? Vale, Fargan Sí, sí Creo que aquí quedan los valientes Los héroes Venga, vamos, Vegetta Porque esto es un... Dale, con dos huevos Con dos huevos ¡Aaah! ¡Hip! Es verdad Menos mal que tenemos el... ¿Sale lo hicieron? El escape Esta gente creo que han muerto, ¿eh? Sí ¿Quién lo hago? Creo que sí No puede usar nada No, pero puede saltar su... He muerto y ahora se escuchan Los héroes Los héroes A ver, ya ver si se ve que están muertos o algo Los héroes No quiero decir nada Para que se den cuenta Que estoy muerto ¡Aaah! Hemos perdido a Vegetta ¡Y miro, Fargan! Atentos, a ver que hacen ellos dos A ver a la izquierda, ¿no? Yo ahora simplemente... Les espectro Vamos, estamos volviendo Creo que hemos perdido a Vegetta ¿Pedís algo? ¿Eh? ¿Qué hay ahí dentro? Nada El Ayuwoki ¿Y Vegetta? Pero Vegetta lo he perdido Yo no sé dónde está Vegetta Se ha metido por la puerta esa Sí, está dentro Vamos a ver si pillamos algún objeto más Está espectacular Hay que decir que está espectacular, ¿eh? A ver, hemos sido héroes, sí Pero cuidado con los bichos, ¿eh? Ahora no hay bichos ¡Ahora sí hay bichos! ¿Y Willy? ¿Dónde está Willy? Soy Willy Lolito se ha quedado dentro ¡Lolito! ¡Hombre, Lolito! ¡Lolito! Hola, Lolito Estás en el cielo Y yo soy tu Dios Sabía, sabía de ser tu existencia Vegetta Lolito, dime tus pecados Le he olido el dedo a Fargan He dicho que no lo hagas Pecado Pecado perdonado Sígueme, sígueme Pero ¿y Lolito? ¿y Lolito, tío? Está dentro, está dentro Está dentro Es imposible, es imposible que esté dentro Es decir, venga, entra conmigo ¡Chicos! ¡Van a morir todos! ¡Uy, uy, uy, uy! Sígueme Sígueme, Willy Sígueme Vale ¿Qué hace ahora el otro? Sígueme Mira lo que hemos visto Vegetta y yo por aquí ¿Me sigues? Sí, pero... Creo que por ahí no puedes entrar Yo ahora lo he listo simplemente a mirar su cámara A ver qué alta se lo daría Podemos comentar la jugada Estamos comentando la jugada Sí, a ver si se acuerdan de nosotros A ver, sabemos a qué hora ¿Qué pasó en tu paso? Bueno, en este caso ¿La nave? ¿No se acuerdan de nosotros? Porque fíjate Mira, 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 mira Entro Por aquí había venido yo Mira, mira Con Fargan ¿Sabes? Pero habíais insistido en ir con Willy Y nos ha llevado a la muerte Si morimos todos, hemos perdido ¿Seguimos? Doy por hecho que sí Está cerrada esta Claro, sería un mapa procedural ¡Eh! ¡Mira, tengo una arma! ¿O sea, es una arma? Hostia Me te ponía a recoger ¿Sabes que podemos votar? Le damos a la E y le he recogido ¿Ah, sí? Podemos votar para que la nave sola despegue ¿Dónde está Vegetta y Lolito, tío? Si votamos los dos ¡Eh! La nave se va Vale, vale, bien Ah, vale, pero no, vamos a dejarles que lo entreguen No, claro, claro Pero digo, para la próxima lo que sea Para la próxima, si vemos que hace mucho el tonto Le votamos y nos vamos Nos vamos y nos dejamos aquí dentro No, chicos La gente me está diciendo No, voten, voten No, vamos a votar Vale, vale, Lolito Estamos pillando el concepto Estamos pillando el concepto Sí, sí, sí ¿Vais correr infinito? Yo no puedo correr infinito, eh No, no, no Dicen En la computadora pueden comprar cosas para salvajes ¿Dónde estás? Te he perdido Eh, aquí Sígueme y vos Te veo ¿Willi? Súbeles el volumen a las voces Para ir a la nave Lolito, tú escuchas Tú puedes poner mi directo y ver cómo se escuchan sus voces A ver No, 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 no Lo miro ¿Cómo has bajado? Es que no sé si estoy abajo o arriba ¿Hay la nave? ¿Organ? Sí, sí Que se le escucha a flojito, eh Sí, le subo Que yo les escucho a tope Entonces me bajo yo Aquí Vale Les he subido A ver, se han perdido Willy, Willy, estoy Eh Va, va Willy Willy está a la nave Eh, Fargan está a la nave Sí Sí Sí, él Ah, mira Willy le sigue buscando, creo Va, principal A ver si Willy Esperamos porque conviene que esa pieza la deje Willy Ahí Eso hace Willy Willy está perdido Píralo, está perdidísimo No, pero si le da clic derecho pone ship Dios, nadie Chicos Willy Está perdidísimo Willy no sabe salir Está en la niebla Está como en un humo en tus dos Chicos Ni siquiera sé si estoy avanzando No sabe si está Uy, uy, uy Chicos Chicos Hola, chicos Dios, Vegetta Le deberías de enviar alguna señal, eh Chicos Como un trueno o algo Ojalá se pudiese hacer algo, tío Ya ves Ay, Dios No me ponen ni nada de entrada ni nada Ya está criticando el juego A ver cuando tarde echar porquería al juego No hay nada de... Ni una referencia Estoy mirando al techo o al suelo Sí, ahí está Es predecible, eh Es... Es decir, es intuitivo esto Que no sé, no sé qué estoy haciendo No sé Me tira ¿Y tira eso? No, hombre Si tira eso Pues botamos ya ¿Cómo que vuelva? Toño Vale Serán estúpidos, eh Ha pasado de insultar el juego a nosotros ¿Y la entrada? ¿Pero Willy no sabe qué... ¿Dónde pone? No pone nada, tío Le doy clic derecho Le doy clic derecho y no me pone ¡Ah! No es por dónde está la entrada ¡Fargan! 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 Bienvenido al cielo Bienvenido, Fargan ¿Ahora? ¿Qué cojones? ¿Me ha matado un bicho dentro de la nave? ¿Qué cojones? Hay que cerrar la puerta Hay que cerrar la puerta ¿Cómo se cerrar la puerta? ¿Sabía un... Verá, Willy? Verá, Willy Al botón rojo No, Willy Willy lleva dos horas criticando el juego Atento Se está cagando en el juego Pero mirá Pero si... Como vaya la nave se va a llevar Una sorpresa en la nave Vamos a dejarle, vamos a dejarle ¡Fargan! ¡Vamos a dejarle que vaya la nave! Sí, sí Lo he dejado apresionado Mira, mira Se está rayando muchísimo No pone nada Es una peonza Se está cabreando Se está cabreando Vamos a ver el proceso El cabreo de Willy Atentos Es de noche Es de noche Uy, Willy Qué absurdo, tío Absurdo Nah, ya va a despegar la nave sola, ¿eh? Ah, se va a ir sin mí ¡Ah, me lo ha dicho a mí! ¡Se va a ir sin mí! ¡Qué asco de juego! Willy se ha quedado ahí abajo Y yo muerto dentro de la nave ¡Hombre, Willy! ¡Madre mía, tío! ¡Me he perdido! ¡Qué desgruenza, tío! Willy, mejor que no hubiera llegado a la nave Porque por la noche me ha venido un monstruo Y me ha reventado, ¿eh? Escucha, Willy, está súper gracioso verte cuando estás muerto Porque te escuchábamos y te estabas cabreando muchísimo con el juego Bueno, no pasa nada, chicos Hemos recogido bastante chatarrita Venga, vamos a darle otra Es malísimo, es malísimo No es malísimo No la hemos perdido Espera, espera, chicos, chicos Store, espera Ah, bueno, luego A ver, ahora lo puedes mirar A ver, a ver si vamos a un planeta soleado, tío Un planeta soleado Y sin nubes Que se vea el cielo y el suelo, por lo menos Este es bueno, este es bueno Cuidado, mirad lo que hay, mirad lo que hay en el cielo, chicos Mirad Hay cosas volando, ¿no? Hay cosas volando raras, ¿eh? Rare test de juego Rare test Vale, es el mismo lugar de antes Así que ya lo conocemos Vamos por ahí Venga ¡Ah! ¡Ah! Hay agua, hay agua, cuidado Cuidado, cuidado que te agarras No es el mismo lugar, ¿eh? No es el mismo lugar Oro parece, plata no es Ah, está aquí igual Esto de procedural Será la cueva procedural Poco procedural, ¿eh? Supongo Venga, vamos, chicos Aquí, vale, chicos De acuerdo Cuidado cuando entremos Vamos todos juntos Y corremos todos juntos A la de tres Una No, no, vamos a ir Pero espérate No hay que correr El tema es que cuando pillemos La primera pieza es cuando salen los bichos, creo Mientras tanto, no Pero si, hemos pillado Vale, pero la cosa es llevar varias piezas ¿Sabes, chicos? Irnos de aquí con varias piezas para vender Es lo suyo Vamos zona por zona Zona por zona, venga Mirad aquí, aquí hay una salita Aquí hay algo seguro Nada Apretar el clic derecho Y os pone si hay Sí, 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 ya le estoy dando Eh, mira, aquí hay una cosa La tengo, chicos Vale, pues ahora Cuidado O sea, ahora cuando vienen los bichos No, no, no necesariamente Pero entonces No podemos ir cada dos portes a dejar cosas Vale, exacto Yo voy a ir llevando las cosas, ¿vale? Ahora vuelvo Pero es que luego se va a perder Luego te vas a perder Te he tomado todo aquí tirado Dale a la G Dale, dale a la G En la puerta, ¿no? En la puerta de fuera Ya está Es verdad, es verdad Listo En la puerta de fuera ¿Dónde estáis? Sí, yo, yo ¿Dónde estás? Sí, yo, sí, yo ¿Dónde estáis, chicos? Fargan, ¿estás conmigo? Sí, yo sí Pero no sé dónde han ido Bueno, nos vale un pito ¿Dónde vas a ir? Ah, aquí están, Fargan Tengo una metal sheet Voy a dejarla Vale, déjalo en la puerta Vale, chicos Hay que comprar Uy Fargan, mira Enciende, enciende lo que sea Enciende ¿Cómo es que suena? ¿Qué es eso? ¿No tengo qué? Si suena y así no Yo prefiero que no suene Si no suena es que no funciona, ¿no? Es que no hay luz, ¿no? ¡Támenle a la puerta! ¡Vamos! Buscar, buscar más cosas Chicos, necesitamos Una linterna, chicos Sí, sí Lo primero que... Vamos a comprar Walkie Tankies Y linternas Lo primero Hay que conseguir Hay que conseguir Llevar la chatarra Y terminar Para pillar las linternas Acabo de pensar Que luego ya Estos juegos Luego ya Empiezas a equiparte Y es cuando empieza a molar Ahora somos los típicos parguelas Que pillan constantemente Esto es como el Outlast Bajamos a la planta, chicos Vamos Hay alguien que va muy rapidito, ¿eh? Saltad Saltad por aquí Sin miedo Quitaos Allá voy Parkour ¡Oh! Dale ¡Siguiente! ¡Olé! ¡Último! ¡Olé! Verás luego Para escapar Por ahí Hacerla Ya ves Pero por ahí Podemos despistar Al monstruo Supongo Oh, eso es verdad, ¿eh? ¡Eh! ¡Mucha luz allí! Por allí El gas Sí, aquí hay Pero cuidado Fargan Creo que... Cuidado Hay un huevo Venga, dale Teguimos Es una mina, ¿eh? Una fábrica Sí, sí Literal Que hay otra puerta Aquí arriba Chicos Aquí, aquí hay un objeto ¿Qué, Willy? Nuestro objetivo Simplemente es que es Venir por aquí Satarra Sí Satarra ¿Escuchas un monstruo, no? No sé Voy yo Siempre tiene que haber un héroe Siempre tiene que haber un héroe Siempre tiene que haber un héroe ¡Eh! ¡Locida! Chicos, chicos Aquí, aquí, aquí Hay un objeto ¿Lo tengo? Vale, pero... ¿Dónde está la puerta? Ni idea Pero tú químelo No, yo creo que deberíamos ir juntos Yo sé volver Willy sabe volver Willy se orienta bien Venga Venga Willy ha muerto, chicos Ha caído vacío, creo ¿No? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Willy sí que se orienta bien ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Willy se orienta bien ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué timing, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Se orienta bien, pero es verdad que no ve bien lo negro, ¿sabes? Eso sí, eso no lo ve muy bien Espérate que nos estamos riendo, pero ahora tenemos que cruzar para allá, a ver Dale, dale, agenda Uff Uy, uy, ya el primer salto Bueno, este no hace falta saltar, diría, ¿eh? Uff, uff Bien Vamos, Rolito Bien, bien, bien Y ahora, subimos Ahora era hacia arriba Sabes que si nos estamos confundidos, Willy nos dirá Soy bobo, por ahí lo es Vale, pillad esto Esto, 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 ole, ole Hacemos ya un viaje, ¿no? Que somos tres y tres piezas Sí, exacto, vamos Venga, vamos Yo haría un viaje único, es decir, este y vamos a por Willy Sí, sí, sí Yo haría este y así que nos den el dinero, al menos Claro, claro Chicos No, no, no metes en el agua Me he metido ¿Por qué no? Se está inundando, se está inundando esto por la noche, chicos Ya, ¿y qué hacemos? Vamos, vamos, vamos Hay que correr, hay que correr a la nave ¿O nadar? Corramos, corramos Creo que este planeta se inunda Aquí, izquierda, izquierda A la izquierda ¡A la izquierda! ¡Ostras, que me ahogo! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, chicos! ¡Deprisa! ¡A la nave, a la nave! ¡Dios, qué guapo está esto! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Estamos! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Cómo salgo, cómo salgo! ¡Madre mía! ¡Qué felicidad! ¡Eh! ¿Cómo habéis subido, chicos? ¿Cómo habéis entrado? ¡A ver! ¡No, no! ¡Decidme algo bonito! ¡Decidme algo bonito! ¡Y yo os abro! ¡Venga, salta! ¡Acércate y salta! ¡A ver si así puede subir! ¡Decidme cosas bonitas si os abro! ¡No puedo saltar con todo esto! ¡Pesa mucho! ¡Cosas bonitas si os abro! ¡Ale, morra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a pillar lo de aquí! ¿Lo puedes pillar? ¡Sí, sí, sí! ¡Lo puedo pillar! ¡Vale, Lolito! ¡Que no sé decir Farga! ¡No veo, chicos, chicos! ¡Que no, no! ¡Que me habéis dejado encerrado! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Lo tenemos todo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Starship! ¡Ahora! ¡Starship! ¡Sí! ¡Dale! ¡Para que vuelva Willy y nos explique dónde está! ¡Su experiencia! ¡Sí! ¡Que nos explique su experiencia con el vacío! ¡Ah! ¡Es broma! ¡Eso y yo! ¡Oye! ¡Habrá que vender esto! ¡Que antes no lo hemos vendido! ¡Ya! ¡Pero imagino que cuando acabas! ¡Eh! ¿Habrá algo, no? ¡No sé! ¡No tengo ni idea! ¿A ver por dónde era? ¡Hola Willy! ¡Hola Willy! ¡Que rápido ha llegado la nave, eh! ¡Nos habéis enterado, eh! ¡Por hacer! ¡Sí! ¡Nos habéis enterado por dónde no era! ¡Gracias a ti! ¡Oye! ¡Pero hay que vender esto, ¿no? ¿O no? ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡¿Cómo se vende esto?! ¡Me están hablando! ¡Lo apagamos! ¡Nos da igual lo que diga! ¡No! ¡Jajaja! ¡Vale, chicos! ¿Qué hacemos en todo? Ya lo dejaba ponerlo Pero entonces, ¿cómo? Dice que la gente que pongamos Moons Pon Moons M-O-O-N-S Lo he puesto, sí ¿Y ahora qué? ¿Sabe el nombre del planeta o algo así? No ¡Ah, mira! Stormy... No Hay diferentes cosas, ¿sabes? ¡Puedes comprar! ¡Mira si puedes comprar la linterna o algo! Esto Hay que ir a Planeta Company para vender todo, Fargan ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir? ¡Planeta Company! ¡Ah, vale, vale, vale! Lo primero a vender Lo pongo Eh... Moons Vale... Y Company, ¿no? The Company, aquí Vale Vale Please confirm Sí Sí, confirma Yes Con... Hay que poner confirm No puedo ver, macho Confirm ¡Listo! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A vender! ¡A vender, a vender! Vale, 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 lo tenemos ¡Vamos! Vale, ¿y ahora qué? Ahora, pillar cada uno cositas y vámonos Ah, vale, pero habrá que darle a iniciar, ¿no? Para llegar Seguro, seguro Ahí pone Gordion, Gordion Vamos a Gordion ¿Cómo? Ahí lo pone Pero entonces... A ver, voy a abrir aquí, eh No se puede abrir Esa es la órbita La palanca ¿La palanca esta? Ya se murieron La palanca ¿Se murieron? Dale ¿Aquí esto, no? Sí, dale a la palanca ¡No, no! Sí, 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 me han dicho que sí, eh Vale, ahora sí, ¿no? ¡Esta es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Sí, mira! ¡Aquí! ¡Olé! ¡Yo no llevo nada para vender! ¡Bueno! ¡Willy! ¡Willy ha muerto! ¡De nuevo! Vendido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos! 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 ¡79! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! Pues ahora vamos a ver qué tenemos para comprar, ¿no? ¡79! ¡Con 79 poco, ¿no? ¡Hombre! ¡No sabemos cómo está la economía! Perfecto, vendido A ver, ¿cómo está la inflación? ¿Cómo pone en la tienda, Vegetta? ¡Store! Escribe ese store Vale, pues, compra algo, Fargan ¡Store! ¡WalkyTalky cuestan 12! ¡Las flashlights de 15! ¡Olé! ¡No, no! ¡Flashlights no! ¿Flashlights? ¿Solo las linternas? ¡Pues sí! ¡Flashlights! Vale, ¿cómo? Toma, pillarla vosotros ¡Pillarla! Vegetta, tú que... A ver si sabes manejar el ordenador Hay un easter egg si le das muchas veces a la... a la... a la... a la campana Walky... ¿Qué dices? Eh... Compra, compra cuatro, Vegetta Cuatro, cuatro linternas Sí Confirma Primero WalkyTalky Cuatro WalkyTalky y cuatro linterna ¿Y ahora qué? Tus... estos... Frisipi... no sé qué, vale ¡Venga, Willy, dale! Que no, que no El limite debe ser de una troleadita Eh... esto ahí Flashlight Compra cuatro, Vegetta Pero vamos a ver... Sí, vámonos Tito, por favor, vámonos Dime Vegetta No, que sabes que esto es complicado comprar Tienes que ir uno en uno, creo ¿Y un litro? Vale, vale Vale ¿Lolito? ¿Lolito? ¿Por qué está sonando? ¿Lolito ha tocado, ha tocado el timbre? ¿Lolito? Hay una fiesta ahí, eh ¿Qué suena? ¿Qué suena? Hay una fiesta aquí ¿Pero dónde están? ¡Se ha ido alguien en un cohete! ¿Lolito? ¿Lolito? Creo que Lolito se ha ido un cohete disparo para arriba Y ahora vuelve ¡Míralo! Lolito... Ah, no, no, que eso creo que es lo que hemos comprado Es esto, es esto Ah, que es la música del drogo Pero ni nada Eh, sí, está en el suelo ¡Ya tengo! ¡Uh! ¿Pero solo has comprado una? ¡Sí! ¡Jejejeje! ¡Mira! ¡Pero compra cuatro, Vegetta! ¡Pero que alguien se ha llevado el walkie-talkie! ¡He comprado un walkie-talkie! A ver si puedes firmar, por favor Yo no sé cómo va Vale Willy, Willy Tienes que poner esto... Estore Estore en el este ¿Vale? A ver Estore Y luego... Y luego escribes Flashlight ¿Cómo suena? No, como se escribe Ah, ya, pero con la mayúscula eres... Chicos, creo que señor Dolorito está troleando ¿Dónde está, Dolorito? A ver, si a Dolorito se debe... ¿Dónde está, Dolorito? F-L-A-S-H Chicos, que Dolorito está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Confirme or denti Sí Dolorito está muerto ¡Por eso lo he tocado el timbre! Willy, no sé yo, ¿eh? Sí, sí, corre, corre Vale, creo que viene, ¿eh? Willy, compra la tuya Compra la tuya para que venga Ahí viene la de Fargan Sí, vale, vale, vale Barra story No, no, story sin más Story Flashlight Me ha cerrado la puerta, cerdo Story, Flashlight Y luego confirme ¿Dónde está Lolito? Aquí ven Fargan Ven, mira Hostia Sí Cayó en el easter egg, ¿eh? Lolito ha caído en el easter egg, parece ser ¿Las cosas? Sí ¿Las cosas? ¿Ahora, ahora? ¿Las has comprado? Comprarle una a Lolito, anda, para que tenga él también Cuando venga Joder, pero comprar una a Lolito es un por saco esto, eh? A ver, joder ¿A lo mejor después de poner Flashlight puedes poner cuatro? A ver No sé Ahora ya no lo voy a intentar Ya no, ya no Venga, vámonos, que Lolito quiere jugar Espera, espera, que he comprado una Lolito, he comprado una Lolito Lo la recojo Vale Vale Me siento porque no se va Me va a reventar la cabeza con este, esta mustich A mi me gusta, eh, esta guapa Eh ¿Y eso? Fargan, que estamos esperando a comprarlo de Lolito, por favor Madura Vale, pues me voy ¡Fargan! Si lo perdemos todo, bobo Aquí está, huevo Venga, de nada, Lolito No, que va con batería, va con batería Venga, vámonos Siguiente planeta Venga, vamos ¿Y cuál le doy a Lolito? La tocada, ¿no? No, no le doy la tocada, a ver No, hombre, no, que no tenías tiendas La tocada es la que tengo aquí colgada Esa se la puedo dar Vale Eh, ¿a dónde vamos? Dale, tú dale, sin miedo Es que no sé cómo va Ah, que se puede recargar en la nave, Fargan, me dicen Toca la palanca, ¿dónde? Ah, aquí es, pero necesitamos una batería, ¿no? No, ya está, ¿no? Requiere batería y power Mira Hola No me he, no me he caído muy bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hola Sois bobos, sois bobos ¿Qué habéis hecho? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Alguien ha abierto la puerta o algo en marcha? No, es que no hemos llegado al objetivo Como no hemos llegado al objetivo, nos mandan a tomar por culo ¿Un objetivo? Vale El objetivo de profit, supongo Exacto Hay que llegar a un precio Cago en la leche, mira Tío, ya teníamos la… ¿Qué ha pasado? ¿Veis esto? Sí Sí ¿Veis esto de aquí? Pues esto es lo que hay que llegar De 0 a 130 Ah, vale En 3 días, si no llegamos en 3 días Vale Vale No me veo preparado para ello todavía, eh Vale, vale, chicos Podemos de sobra, eh ¿Dónde va ese chico? Es súper fácil ¿Quién va para allá? Ya está, Willy se ha ido Willy ya lleva 3 Ya sabemos cómo se hace todo, ¿no? Pues venga Venga, lo dejamos en la puerta y luego cada uno va con una esta, ¿vale? Venga Exacto Nos dan 75 por pieza, más o menos, así que nada lo tenemos No, ya somos profesionales, Fargan Somos profesionales Bueno, menos, un poquito menos, eh El último en el reactor El último en el reactor Una, dos, tres Una, dos, tres No sale nadie, significa que es seguro Entramos Mira, ni lo podemos Esto de aquí no… Nos separamos, yo voy por la derecha No lo dejé fugar aquí Hombre, la cosa bien ordenada, bien parece Genial Yo no me separaría, eh Es que sin linterna, tío, esto es imposible, tío No es imposible si te guías con el corazón Usar el escáner Use de SIP Computer Terminal to Access Use de SIP Computer Terminal to Access Oh Vale, es decir, con la computadora del ordenador puedo abrir las puertas que están cerradas Ahhhh Y no puedes alumbrar con la computadora No, no Chicos, aquí en lo alto Ostras, no, pero acordaos, esto es lo último, total 36 Por esto nos dan 36, eh Vale, pues mirad si por aquí hay una puerta, chicos Oh, por esto Y esto, no sabemos el valor, vale, eso no lo sacamos todavía Esto es lo último, nos dijeron, Willy Vale, seguimos avanzando, Willy que devuelva A ver, con que consigáis una mancha, vale, porque ya dejamos cuatro Pues el valor ya está el reactor Aquí tengo, aquí tengo, pillado el reactor y nos vamos, va Vale, vale, pillo el reactor Esperadme, esperadme, que pillo el reactor, esperadme un segundo Yo me voy Chicos Chicos War ninjas Chicos ¡Tira Vegetta, por Dios! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Corred insensatos! ¡Corred, corred! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Dios, qué buenos somos! No puedo saltar, chicos, tengo un problema Chicos, chicos, no puedo saltar con el reactor ¡Espero a que se te recupere! Qué leche me he dado, chaval Yo también, pero no estoy en la uña Eh, porque hay una pieza aquí, ha muerto algo Cuidado, arenas moviditas ¿En serio? Sí, sí Arenas moviditas, Lolito ¿En serio? Chicos, pillar esto, pillar esto Vale, dámelo, tíramelo Lo dejo aquí con la G Y desde ahí lo podéis pillar ¿No lo puedo pillar? Sí, sí, agáchate y píllalo Fargan, ¿no lo puedo pillar? Suéltalo, suéltalo en el suelo Espera Ya está, hijo ¿No saltas? Porque no podía, estaba agotado Vale, vamos, chicos Cerramos puertas, eh A vender Vale, espera, eh, Fargan Contemos cuántos somos Lolito Tuyo Y dirás ¿Qué le ha pasado a Willy, no? ¿Qué le ha pasado? Arenas moviditas No me lo puedo creer No me extraña que critique el juego, la verdad Se ha hundido Como el Titanic, tú Vale, nos vamos Uy, venga Vámonos Uy, qué bueno, Willy Pero no deberíamos, no, no deberías haberle dado aquí ¿Por qué? Porque tenemos que vender esto, si no lo perdemos Si nos vamos a otro planeta, a tirar el tirón No, no, no No, no Tienes que poner el planeta de antes, lo que hayas hecho antes para vender ¿Seguro? No, no Se acumula, se acumula, sí, 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 se acumula ¿Se acumula? Sí, me están diciendo que sí A ver ¿Me veis, chicos? Sí, ya te oímos ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, Willy Cuidado porque hayan moviditas Pero una cosa El juego, creo que vale lo siguiente A ver qué nos dice gente en el chat Solo se puede vender El tercer día Ah, amigo O sea, que hay que recopilar cosas y después venderlo todo junto Sí, sí Vale, estamos en el día dos Venga, vale, de momento tenemos bastante pasta, creo yo, aquí, eh Sí Yo creo que con otro día más El tercer día, el tercer día nos equipamos Porque nos dan más dinero Y tenemos otros tres días Y así como que es un roguelite de estos, ¿sabes? Vale, vale, vale Vale, perfecto Si estáis sucios, cambiaros el traje No No ¿Dónde está el traje, no? Ahí, te lo puedes cambiar Ya está Vale, eh... ¿Siguiente sitio o qué? Eh, pues... Ya estamos, ya estamos No, no, no Ya lo ha dado Vegetta Hemos empezado, por eso estás tú aquí Claro Hay que darle a Landship Ahí está ¡No, no, toques! No he entendido nada Vamos, siguiente sitio Día 2, está moviendo Cuidado con donde pisáis Vale, tiene... Willy No, no, que no puede parar Jajaja 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 Maldito, vale Como mira los recuerdos Que dejad que vaya Willy primero que suele encontrar todas las trampas Jajaja Jajaja Si ya morimos para las siguientes partidas no se nos acumulan Pues... no lo sé, la verdad Por aquí hemos venido Willy y yo antes y no había mucho, eh Pues hemos estado viendo Vamos a abrir del cielo No hay nada No hay nada Deja que entre Si no mueren, entrando ¿Hemos entrado al recursivo? Aquí, aquí, aquí Por aquí es menos pequeñosos Entro, eh Aquí hay un parkour Mejor no hacerlo, eh Tengo, tengo algo Yo tengo algo Ve, ya tenemos, ya tenemos una esta Pues los seguidos, y los dejamos Chicos, aquí, 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 otra cosa Aquí, aquí, otra, aquí, otra Aquí, aquí, otra Vale, pues ya tenemos casi cuatro Ya tenemos casi cuatro Falta el reactor solo Vale, dejémoslo en la puerta de arriba, chicos Dejémoslo ordenado arriba para cuando salgamos No, pero vamos a poner el reactor y nos vamos, ¿no? Pero es que vamos cargados Un momento, aquí pone algo, ¿no? No, pero que se puede abrir solo Ah, no, se abre y se cierra Yo dejaría esto en la puerta, ¿eh? Vale, vale Venga, vamos ¿Caduro tiene una cosa? No, yo no Sí, sí, sí Yo sí Yo no Creo que tendré que No, hombre, no Creo que tengo que hacer el parkour Falta el reactor, ¿eh, chicos? Creo que voy a hacer el parkour para intentar Si tu corazón te dice que lo hagas, hazlo Si tu corazón te lo dice, hazlo Oh, oh, oh La ha dado un mareo Hemos perdido a vegeta, ya no podemos recoger cuatro cosas, así que yo miré a la nave Venga, vámonos. ¡Vegeta! Te recordaremos siempre. ¿Hay daño por caída o no? Pues tiene pinta, porque Vegetta se ha rotado las piernas. ¡Ay, Dios mío! No hay daño de caída, eh. Dice que no, el otro. Willy, en ciencia. Le llaman Willy en ciencia. Que se lo diga a Vegetta, si hay daño caída. Hombre, acabamos de ver a Vegetta con un daño de caída espectacular. ¿Qué significa? ¿Que me queda en rojo? Pues que está, que hay daño de caída. Claro, que te has quedado pajarito. Ya está subido, ¿no? Las cosas pequeñas que podemos llevar dentro de las grandes son una. ¿Esto es pequeño o grande? A ver, déjame a ver si puedo llevar, tira esto. ¡Ah! Eso es pequeño porque lo llevas en una mano. Esto pone Hats full. ¡Ah! Pues sí. Oh, madre mía. Esto parece que tengamos diógenes. Vale. ¿Eh? A ver, yo creo que con todo esto y lo que pillemos el tercer día ya es para volver, ¿no? Claro, es que... Lo malo es que solo tenemos un día más, ¿eh? Podemos conseguir cosas pequeñas. Para descansar. Son las puertas que nos vamos volando. Vale, vale, vale. En honor a Vegetta, bailemos. Venga. En honor a los caídos. Literal. Hombre, que Vegetta ha sido el más vago. ¡Hombre, no! Más vago no, que he muerto. Hola Vegetta, ¿qué tal? Buen salto, tío. Hola, gracias, chicos. Escuchad, escuchad que me dicen que tenemos cuatro huecos. Que hay veces que podemos coger cosas pequeñas y las grandes para lo último. Sí, sí, lo hemos visto, lo hemos visto. ¿Cuánto dinero tenemos? Venga, tercer día, chicos. Lo podemos conseguir. Vamos. ¡Cambiaros el traje, que oléis! Es verdad. Antes muerto, qué sencillo. Cuidado con esto, eh. Que tiene pinta de... Cuidado, arena moviditas puede haber aquí, eh. No hay arena moviditas. ¿Por qué has muerto antes? Antes porque me dio un golpe de calor. Oye, hay mucha escalera por aquí. Aquí, 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 chicos, aquí. Seguro que hay más sitios. Venga, pero más vale más lo conocido que bueno por conocer. Venga. Aquí. Estamos aquí, chicos. Aquí, aquí ya vamos. Entrando. Tengo pieza, tengo pieza. Esto está muy oscuro. Tengo una pieza, gente. Vale, este es el tercer día, ¿no? Ese es el más importante. Parkour aquí, Vegetta, dale. No, no. Ya he aprendido. Este parkour es de novatos. Ah, este es muy simple, sí. Este, la verdad, que bastante... Este es de Kufargan. Yo voy a pillar piezas por aquí. Vale, muchas cosas aquí, eh. Chicos, aquí necesitamos ayuda, Vegetta. Le necesitamos tu parkour. ¿Qué? Un anillo de bodas. ¿Qué? Un anillo de bodas, toma. Que el que quiera me lo pille. Eh, fijaos, un a llave. Tengo unos a llave. No, pero esto... Esto se vende... Esto se vende... Se vende guay, eh. Mira, tengo una llave. Bueno, claro. Vale, mejor de venir una llave, eh. Venga. Igual la llave... ¿Totras cosas más, chicos? Llevo... Llevo dos cosas ya. Vale, vale. Ah, que se puede hacer por ahí Encima, oh, mucho más fácil ¿Dónde va a parar? ¿Por dónde? Por aquí arriba directamente Es decir, así Y saltas ¿Eso? Vamos a seguir esperando el clip, eh, ratas Tengo dos cosas, chavales Tengo dos cosas Yo un anillo de boda Nosotros una llave Esto vale pasta, esto vale pasta Esto no podemos perderlo, el anillo Cuidado, eh Pero, ¿por qué vais para el oscuro? Teniendo algo tan bonito y luminoso Sí, pero esta puerta no la ha abierto Esta puerta no la ha abierto, Lolito, mira lo que hay aquí Mira, mira, mira Chicos, en este Y botellas No puedo llevar el reactor, creo, eh Si llevo el anillo Tira el anillo, que lo pillo yo Yo ya les espero aquí No hay necesidad Voy a entrar, porque Hay que entrar con el equipo Muchas gracias Actúe por Pillar esto Pagar la membresía esta de Twitch Vamos a correr A correr Corred, mis sensatos Adiós Por aquí Adiós Venga, chicos, sin miedo No hace falta de corráis No corráis No corráis Que más de uno Más de uno se ha ahogado Corriendo Es que al final que mucho corre Un poco aprieta Un poco abarca, sí Quiero la ayuda Es pronto para Pero bueno No hemos dado ni una Ostras 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 ¿Qué pasa? Langostas, langostas Dindon Puedo llamar planeta Al poner Moons en la computadora Les ponen nombre De diferentes lunas Que pueden elegir Dindon Adelante Chicos, a vender Con esto Adelante Contraseña Vale, pues ya nos vamos, ¿no? A ver, podíamos ir a por más Podíamos ir a por más No, no, no Ahora cogemos las cositas Que con esto es sobrado, creo yo Ahora cogemos las cosas Sí Y las vendemos Nos equipamos Y la siguiente run Sería mejor equipados Venga, vengale Vale, vale Vengale, vengale Vale, ¿y ahora qué? ¿Ya le hemos dado esto o qué? A vender, a vender, a vender Vale, vale, ahora, ahora Oh, sin fallecimientos, ¿eh? ¿Nota? Oh Uy, pero todavía Oh Sí, sí Ojo Cero días Pero hemos, no hemos vendido Estamos muertos, chavales A ver, a ver, a ver, ¿qué dicen? Hay que ir a vender Hay que vender a la company Corre, corre Dale, dale, dale Está poniendo Willy Está poniendo Willy Sí, sí, sí Por lo que nos expulsan, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era Store, ¿no? Store y después company o algo de eso Sí Moons Moons y company luego Moons y luego company Moons company ¿Qué está pasando? Se mueve Este es, este es Gordion Este es, dale Este es el de Gordion Te doy Te doy, ¿eh? Dale, dale Pillas cositas aquí Vámonos Que vienen cositas Llegando a Gordion Tu, 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 tu ¡Vamooos! ¡Vamooos! Lolito toca Es pito Muchas veces Eh, no Vendad ustedes No puedo dejar más No, no, no puedes dejar más Tocar Una vez Una vez Una vez Fargan, Fargan, Fargan Voy a ver Vale, se la llevamos Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto hemos ganado? Vamos, más ¡Dios, doscientos! ¡Dioscientos! 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 ¡Venga, venga, vendemos, vendemos Vamos, que cumplimos Ahora sí Pero ¿cómo? ¿Cómo dejo la cosa? Pero es que no Vamos ¿Por qué lo estáis dejando ahí tirado? ¿Pero por qué no cogeis cosas de que hay en la nave? ¿Estáis pillando? Porque yo he estado a tope, ya Muchísimas Muchísimas Venga Toca el timbre, ya Toca el timbre, dale Una vez Pues ya está todo, en teoría Esperaos, esperaos Dejo el No puedes, ya No cabe ¿Ves? Sí, sí No vendan todo, dice ¿Que no vendamos todo? ¿Por qué? Como que no, todo ¿Qué suena? La llave no Ay, que la llave servía para abrir puertas ¡Vamos! ¡Somos millonarios! ¡Somos ricos! Vale Vegetta, antes de irnos Antes de irnos Compran las linternas Vale Compra del tirón 4 A ver si puedes Compra 4 si puedes del tirón, Willy Mirad, mirad ¡Dios! Lo hemos hecho increíble, mira 624, eh Madre mía Tengo para seguir viviendo Bien, bien, bien Vale, vamos Pide 4 del tirón Y vamos pillándolas Y te damos la Y te damos la Eh, hay que pagar la cuota ¿Y cómo se paga? Si está para allá Eh No la han restado, ¿no? Ya Bueno No, no Has comprado una de esta ya, ¿no? Es que la cuota Sube con los días ¿Sabéis? Vale, voy a poner la linterna esta Ves pidiendo Y la voy recogiendo A ver, creo que he pedido por 4 A ver, ahora que más A ver Sí Pide otra Pide otra ¿Ha pedido 4? Solo han llegado 2 Está antimao El serpa está antimao, eh, Willy Solo han llegado 2 Solo han llegado 2, Willy Lolito no tiene Sí Porque, Lolito Aquí hay algo, eh He encontrado algo, chavales Aquí Mira, mira Como en el Among Us Ostras ¿Creéis que lo mejor es bajar por ahí? Hombre, si esto está aquí es para algo, ¿no? Dios ¿Esto qué es? No sé No veo buena idea estar aquí Salta, besita, salta ¿Aquí hay algo? ¿Qué? ¿Es que es esto? Journal Entry Nah, es una especie de coleccionable Es un easter egg ¿Qué puede pasar? ¿Qué es agua? ¿Qué te puede pasar en el agua? Willy está comprando, chicos ¿Qué puede salir mal? Eh, creo que Willy ha comprado Y ha comprado otra cosa Y se ha ido a la nave Vale, he comprado, he comprado cosas ¿Has comprido? Vale, una cosa Eh, hay housing, eh ¿En serio? Sí ¿Y esta flash light? Esta es diferente Esta es de pro Ah Eh, chicos Cógete esta de aquí De pobres ¿Qué has comprado? Amarillas de pro Y una pala Una pala ¿Para qué? Vale, nos vamos Nos vamos Y Lolito Venga, vamos Lolito está en la nave Lolito, ¿qué haces aquí? Estaba mirando que se puede comprar ¿Y mi linterna y eso? Toma, Lolito, tu linterna Venga Gracias ¿Ahora cómo se paga? Eh, ¿cómo se paga el profit, gente? Bueno, de momento estamos bien con esto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tú no tienes linterna, Willy? Yo sí Uy, ¿esa linterna? Eh, eh, eh Esa es la pro ¿Por qué yo tengo una de niños pequeños? ¿Por qué no has habitado las verdes? ¿Qué verde? Yo tengo la verde La verde Espera, he comprado una linterna ¿Habéis enseñado tuya, Vegetta? He comprado una linterna normal Chicos, escuchadme He comprado una linterna normal ¡Lio de puta! He comprado otra linterna normal Y de repente me han dicho ¿Había que gastárselo todo? Sí ¿Eh? Por lo que se ve, sí Porque no hemos quedado sin nada Somos bobos, tío De verdad Sois bobos La radio ¿No había que gastárselo todo? Había que gastárselo Y no lo hemos gastado Y encima nosotros con linterna Está en el monitor Está en el monitor ¿Dónde está el monitor? La tienda La radio, BG A ver, lo bueno es que si alguno de ellos muere Lolito le podemos robar la linterna Digo yo Chicos, me dicen que se guarde el dinero Lo que pasa es que en la primera ¿Sabes? A lo mejor cuando empezamos No Lo que pasa es que no acabemos No volvemos a tener el dinero ¿Sabes? Lolito, compra linternas Como si no hubieras mañana Las compras las hace Lolito Cambien de luna Nos dicen que cambiemos de luna Willy, cambia de luna, por favor No, espera Espera Que he comprado Que he comprado Pero ahora no ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué no se abre esto? Porque estamos volando Lolito, no te enteras Ah, pues he comprado una linterna Bueno, se habrá quedado en el espacio sideral Ah, mira La plata queda guardada en la compu En esta compu hay plata Amigo No, no, ahora Vale, entonces Seleccionamos la otra luna ¿Qué luna seleccionamos? A ver Moon Ya está Pero ¿dónde avisen? ¿Pero quién le ha dado la palanca? ¡Bien! ¡Compra una linterna! ¡Venga! ¡Corre, Lolito! ¡Compra linternas! ¿Pero qué hacemos aquí? ¡Lolito! ¡Compra linternas! ¡Corre! ¿Qué estáis haciendo, tío? No, no es cierto He comprado He comprado He comprado linternas ¡Compra dos! Vale No, lo que tenemos que comprar son Radios Me han dicho que radios Perdieron un día ya Eh, radio El walkie-talkie, ¿no? Eh, chicos, hemos perdido un día Soy pobísimos Que no Es lo que me dicen Tres días, vale Nos estamos yendo Aquí puedo cambiar de cámara Vale, con una radio Yo puedo controlar las cámaras, eh Hace frío, eh Fuera Y entra el viento ¿Qué has comprado? Un walkie-talkie No, los walkie Chicos, la radio Joder, que me están diciendo Todo el mundo La radio, por favor Pero ahora, ¿a dónde nos podemos ir? Pues a otro planeta Pero vamos a ver No compramos la radio A titán Pues nada, que me... Que te meten Venga, ponte aquí Métete aquí, Vegetta Pero a ver ¿Qué hacemos, chicos? A ver, ¿sois bobos? ¿O qué pasa? ¿Cómo vamos a un sitio, tío? ¿Por qué no ponen un mapa, tío? ¿A dónde vamos? Pues a... Pon moons y alguna que quieras Pon moons, moon Es que... ¿Moons, tío? ¿También? There was no update supply ¡Toma! Moons Menudo palazo la ha dado ¡Venla! A tomar por saco Nos vamos Ya está Ya está Ya está Ya está Y yo qué sé, Willy Yo qué sé Estamos en el mismo sitio Compra con la linter... Venga, compra Compra lo que querías Vegetta, por Dios La radio Compra la radio Por favor Lo decimos en company Que no pasa nada Store A ver, ¿qué es la radio? ¿Boombox? No, radio No pone nada de radio Pues yo qué sé Cómo se llama Que se está yendo Willy otra vez, tío Willy Tío, podéis parar Vale, ¿cómo podemos echar A Willy de la nave? A ver si podemos votar Ah, que las tres primeras lunas Son gratis Genial Así que ahora nos cuesta Porque hemos gastado Tres lunas Yendo y bajando Y subiendo El primer viaje La primera Run Ahora Vámonos a un sitio Poner moons Y vamos a otro sitio Ya está Moons Y a otro sitio Venga No me fío De que le esté escribiendo Los libros Lo único que no se ve en directo Lo que está poniendo ¿Qué está? Está comprando ¡Ya está! He comprado una mini caverna Pero hay una cosa que tienes que saber Bueno, Lolito Ya era hora de que alguien compara algo Chicos, chicos, chicos Cuando lleguemos a donde llegamos Si hemos comprado algo Aparece en el planeta que sea Por eso llega en cohete Ah, tiene sentido Señor William Entonces ahora Vámonos a moons Y vamos a poner Yo sé Rent Nos cuesta 85 Las radios son walkie-talkies Me están diciendo No tienen ni idea Pues eso he comprado ya Yo he comprado un walkie-talkie Pero uno solo Porque no me habéis dejado ¿Tú solo te vas a comunicar? Ya, pero no me habéis dejado Estáis ahí ¡Compra la radio! ¡Compra la radio! ¡Radio! Sí que es cierto Que habéis estado Que si aterrizamos No, sí, no Vale, las tres primeras son gratis Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo ¿Nos explicas? Vale, os explico Vale Las Genial Me he enterado, eh Gracias por la aplicación Don Willy Me ha quedado mucho más claro Sin duda Ahora sí ¿Se me escucha o no? Sí Ahora sí Esto es un bosque, eh Las tres primeras A las que podemos ir Son gratis Sí Es decir Hay varias opciones Y las tres de arriba Siempre van a hacer gratis Vale Dios, qué calabaza Mirad Dios Tengo pala, eh La quiero tocar Tocadla, tocadla Vale Chicos Vamos a juntar las cosas Venga, a por chatarra, eh Vamos Y después de esta Nos compramos los walkie talkies Aunque el litro lo compramos Y una goto Y la literna buenas ¿La pala sirve para algo? Ah, es para golpear enemigos Perfecto, vale ¡Ve, para, para! ¡Calla, calla! ¡Ey! Lo de Lolito La compra, Lolito ¿Qué se va? ¿De dónde suena? Aquí, aquí Gracias a los cascos de Lolito Lo he escuchado ¿Y la linterna que has comprado antes, Lolito? ¡Es mi moto! ¡Es mi moto! ¡Que suelten la linterna, por Dios! ¿Y esta radio? ¡Se la han cogido todo! Eh, chicos La radio es para escuchar radio No me lo puedo creer, Vegetta, tío Era un regalo para ti Gracias, Lolito La vamos a dejar en la nave ¿Por qué la han troleado? ¿Por qué? La dejamos en la nave, entonces ¿Por qué la han troleado? Porque es una minicadena Para poner música Es para asustar a un monstruo llamado Slime ¿Ah, sí? Pues nos la guardamos Chicos Deberíamos empezar a buscar chatarra, eh Pero bueno Claro, que son las 10 de la mañana ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos luchando la tarde aquí Esto de momento ¡Seguidme, venga! ¡Seguidme! ¡Lick derecho para ver la entrada! ¡Que vivan los compañeros! Si es que no hay entrada Por ahí no se puede, chicos Por ahí no se puede ¿Veis algo? No, pero es que lo que va Desolación Este juego no se ve nada nunca ¡Aquí! Aquí hay cosas Hay un puente por detrás de la nave Un puente ¡Flores! ¡Vamos, viejas! ¡No te acerques a mí Que me picas yo a mí Uy, uy, uy Me han picoteado bastante, eh ¿Sí? ¿Y da mucho? Pensaba que era una planta Willy ya ha escapado Como si no hubiese un mañana, chaval Willy ya está volando Hacia el siguiente planeta ¡Venga! ¡Ah! ¿Qué tienes peso? Que llevo la pala Por aquí, chicos Por aquí, por aquí es Por aquí es Seguidme 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 Tienes rojo ya, eh Estoy al borde de la muerte Cuidado aquí, eh Un gato un tonto se ha caído De acuerdo Seguidme Parece bastante fiable este puente ¡No, no! ¡Parad, parad! ¡De uno en uno! Se cae, se cae ¿Qué juego es tan realista? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Oh! ¡Locos! Buah, este puente está ya... Menudas físicas, eh Este juego Es espectacular Vale, por aquí se entra Venga, dale ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Mirad, chicos! ¡Defline! 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 ¡Pon la música! ¡Pon la música! ¡Hydro! ¡Hidroger! Trae la música, pa ese ¡Ah, la música es pa ese! ¿Qué es y el bobo? Hidroger, eh Cerrarle la puerta Que no pase Vale, por favor, utilizar Vale, hay que ir por donde el slime, así que hay aventura Vale, le podemos atraer ¡Ostras! Atráele Vale, no pasa nada, chicos, le atraemos y le saltamos Y atravesa la puerta, eh Que se caiga para abajo, ¿sabes? Que se caiga para abajo Willy tiene una pala, la piensa usar Venga, dale, Willy Te hago, te hago, que así no hacen nada Abrele, abrele Dale el slime Dale, dale Toma, toma Que caiga, que caiga Que caiga hacia abajo Pues esperemos que vaya para abajo No, caiga para abajo, Fargan No tiene tinta de caer, eh, la verdad Ay, que me, que me, que me, que me Tío Vale, Willy, yo me piro Ha sido un placer, tío Más mal un ahogado que tres No Eh, Lolito Eh, ¿tú creías que la interna pro? Volvemos a encontrar, eh ¡Viene otro bicho! No Hacía falta llevar la boombox esa Pues igual la boombox no está ahí además No, no ha sido tan mala compra al final Y iba a pensar que necesitaríamos una boombox Eh, Willy, Willy, Willy ¿Qué es eso? Bienvenido, Willy No sé, pero me ha encantado Y Fargan está esperando a que salga Mírale, mírale ¿Cómo se va Fargan echando leches, tú? Pero ¿dónde va? Que no está yendo para la nave Vale, o encuentro otra puerta Por la que acceder Necesita, necesita conseguir cosas Necesita conseguir cosas A ver, chico ¿Pero y este nivel? Que refiere tan difícil Podemos votar para que eche Para irnos a la nave y que Fargan Pues sí Porque yo lo veo un poco perdido a Fargan, eh Yo lo veo bastante perdido, la verdad A ver si entra, a ver si entra, por lo menos A ver, o sea, puede jugar entrando como un valiente Perdió las linternas Ostras, que hemos perdido todas nuestras cosas Claro, es una mentada Willy, ¿me oyes? No Fargan tiene que recoger las cosas ¿Cómo corre? Se va a la nave Se va a la nave Se va a la nave No va a recoger nada No, Fargan Y encima, a ver si A ver si encuentra la nave A hora de noche Fargan, esperábamos más de Fargan, eh Y esperábamos más de Fargan Yo también Ah, si mueren se saca El 20% De lo que tienen en la computadora ¿Qué dice, hostia? Ah, si traen los cuerpos a la nave Y no le saca nada Me están diciendo Claro ¿Pero tú crees que Fargan No, Fargan le está costando? Yo votaría, eh, chicos Si está intentando ir a la nave No perdamos el tiempo Venga, yo voto ¿Qué te pasa, Willy? Suspiros Escucho suspiros ¿Qué hace Willy, hijo? Vale Vale Vale, no voy para casa Se está perdidísimo, eh Que me he excepcional Por los cascos que tengo Y me he ido al baño Podría haber sonado cualquier cosa, la verdad Podría haber sonado cualquier cosa, la verdad Si, se te hace todo satisfecho Con lo que estabas haciendo Satisfacido ¿Qué cojones? Eh, escucha Espera, espera, espera Te iba a decir, hemos votado todos, pero espérate Que Fargan Que Fargan se va a encontrar con algo que suena Si, si, se escucha algo torcho, eh Mira, me han fatigado Me han fatigado ¡Hostia! ¡Ostras! Parece un lobo gigante Si, yo he visto un lobo gigante Mira, ahí a la derecha ¿Lo ves? Ese árbol Ahí, ahí está a la derecha moviéndose No lo sé Ahí, ahí, ahí Es como un árbol, ¿no? Como un name Es verdad, es un guardián Pero y Fargan, ¿qué hace? Esto es muy de Fargan Si Mira, por lo menos he dejado ahí la caja Algo que nos quedamos ¿Por qué no le da? ¿Que le van a pillar? Dale click derecho, Willy Chicos, ¿qué hago? Dale click derecho, Willy Dale, que estamos muertos, Fargan Willy, Willy, ¿nos escuchas? Willy, ¿nos escuchas? Chicos, dale click Deja el click derecho pulsado, por favor Fargan, que estamos muertos Y ya está Yo cerraría la puerta Yo también, la verdad Bien, que chafargan Bueno, vamos Bueno, vamos Ah, que si morimos todos Si Si morimos todos Perdemos toda la chatarra de la nave Vaya Ya ves Hola, chicos Hola, Fargan Fargan, te comentamos lo que hemos aprendido Si recoge nuestros cuerpos No nos cobran 20 por cada muerte El 20% de lo que tenemos Escúchame Por otro lado, si recogen los objetos No los perdemos Escúchame, hemos perdido el 60% de nuestro dinero Claro, claro Dios ¿Habéis visto lo que había en el bosque? Sí, igual la luna donde hemos ido Es hacienda Aterrizo Aterriza, aterriza Era muy difícil, ¿no? Es que había mucho monstruo aquí Sí, luego había otro monstruo en el otro lado Había mucho bichillo, la verdad Tío, tiene que haber algo para despistar a los bichos o algo así Sí, sí, la radio Esto, esta radio Sí, pero el otro que ha venido corriendo es como... Pero solo vale para el slime Esa valía para el slime Pues me la llevo Llevala, Llevala Vegetta Vaya cerca de otro slime, ¿sabes? Vale, chavales Somos un equipo Y nos tenemos que salvar Que si no nos matan Estos son los juegos de la América Claro, chicos, venga Este mapa ya lo conocemos, venga Vale Vamos a farmear dinero y después vamos todos cargados Y cada uno con una cosa En plan, linterna, pala Claro Esto igual se puede llamar leta de hacienda Es decir, o pagas o te matan Te matan de... Del disgusto De lo que pagas Vamos Eh, Willy 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 Escucha Hola ¿Qué pasa? Espera, espera ¿No salen? Está bien, entramos Chicos No tengo linterna ya, eh Me quedo sin linterna Y yo ¿Cómo habías cargado? ¿Cómo cargaste la linterna, Vegetta? Tengo tres cosas, chicos Ah, pues pillamos, pillamos ya, pillamos ¿Dónde estás, Willy? Está grande solo Vale, vale Dice que tiene una grande Vale, las otras son pequeñas Vente, Farga, por aquí Vamos tú y yo por aquí Vamos en equipos de dos ¿De acuerdo? Vente, Farga Mira, mira, Farga Voy Llévala Aquí Vale, tenemos que ir llevando varias piezas, eh A la nave esta vez Varios viajes ¿No hay nada aquí? No sabemos, eh ¿Hay algo? No No lo sabemos Vale Suena ¿Cómo hacer? Así si mola Vuelta aquí, chicos Vuelta aquí, chicos A ver, ¿hay algo aquí o no? Así si buscamos objetos Vale Busco objetos Mientras tanto Yes Chicos, habitación rara Habitación rara aquí, eh Habitación rarita Habitación rarita Rarita esta habitación, eh Pues nos podemos montar una fiestita Parkour Oh 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 Ya estoy por aquí Yo soy Lolito Dale, dale, Lolito Ya está, suficiente Nos centramos un poquito Que tenemos que salvar nuestras vidas Venga, parkour, parkour aquí Pero si por aquí Chicos, lo de la linterna, por favor A ver, a ver, a ver A ver, a ver, chicos, linterna Venid por aquí, por favor Pero vente aquí, vente aquí, que hay una puerta aquí Abramos, entramos juntos Pero si no hay puerta, cerdos Vale, mirad Los de la linterna Venid por aquí, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao ¿Qué habéis hecho? Quita Vale, venid por aquí Venid por aquí Seguidme, los de la linterna delante ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que Vegetta ha muerto No, Vegetta está aquí No me deis por muerto ¡Sácanos! ¡Venga, ya que vos! ¡Dónde estáis! Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Sube, sube! ¡Venga, que tengo la llave! Pero si es ahí, deja una pieza ¡Aquí no hay salida, chicos! No es aquí, no es aquí Tengo una llave, tengo una llave Pero que no hay puerta Abajo y en la puerta Bajamos Abri una puerta abajo Todos juntos, todos juntos, chicos Aquí, aquí, aquí Aquí, Willy Willy, abre esta puerta ¡Abre esta puerta! ¡Aquí no hay nada, tío! ¡Guau! ¿Quién tiene la linterna activa para que podamos ir? Yo, yo, yo ¡Vámonos a donde empezamos! ¡El slime por la música! ¡El slime por la música! ¡Esperaos! ¡Me encargo yo! ¡Vale, vale, vale! ¡Buena, buena, buena! Pero que la tienes que dejar en el suelo, creo, ¿no? ¡Que se lo lleva, que se lo lleva! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Déjalo en el suelo y hunde! ¡Suéltala, que creo que es peor la música! ¡Que no, pero a mí deja la pieza! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ah, que viene la música! ¡Que creo que viene! ¡No! ¡Vamos, nuestro! ¡Lorita, ¿por dónde es? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Pero que viene la música! ¡Que viene la música! ¡No es por aquí, ¿verdad? ¡Toco! ¡Uh! ¡Ah! ¡No, creature, dándase en tu terminal! Creo que ha muerto, ¿eh? ¡Lolito, no es por aquí, tío! ¿Dónde cojones se sale, tío? ¡Por aquí, por aquí no es! ¡Aquí se sale! ¡Aquí, exit! ¡Aquí, aquí! ¡Uh! ¡Vale, bien! ¿Hemos perdido a alguien? ¡Escúchame el que dice... ¡Ah, o no, o...! ¡Yo me llevo, yo me llevo una! ¡Vale, hagamos recuento! ¡Uno, dos, estamos todos! ¡Vámonos! ¡Pero llévate algo, Vegetta! ¡La vida, te parece poco! ¡Que ahora ha pillado las cosas en la entrada principal, Fargan! ¡En la entrada principal! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Eh, warning, warning! ¡Se nos va! ¡Se nos va la nave! ¡Willy está votando para que nos vayamos! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Vale! ¡Vale, chicos, venga! ¿Por dónde vamos? ¡Aquí, aquí! ¡Yo voy a coger una pieza de aquí, Fargan! ¡Vámonos! ¡No, yo voy manos full! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Porque esto son piezas muy grandes! ¡Uy! ¡No puedo saltar ahora! ¡Vale, la nave está ahí enfrente! ¡Uf! ¡Venga, vámonos, chicos! Al menos que no... Que sirva de algo nuestra expedición Cuidado, cuidado con la salida movidiza Yo por lo de mi sitio soy yo Vale, lo tenemos ¡Bien, bien, chicos! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Teníamos otras piezas de la grava! ¡Vale, espera! Voy a por otras piezas, total ¡Voy a por otra pieza! Me quedo aquí para salvar esto Si se fuera la nave, ¿vale? ¡Venga! No vayáis, cerdos, que os he escuchado Podríamos cargar más piezas Muchas veces tenemos que... Hay un héroe siempre en las películas Pero pocos héroes hay Con tanta marcha ¡Vaya, vaya, 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 Vegetta! Pero me habéis dejado, bobos ¡Vegetta está desaparecido! ¡Desaparecido, Vegetta! Pero no se pueden ser tan tontos ¡Que he perdido! ¡Se va sola a la nave, Vegetta! ¡Soy un automático! ¡Soy un automático! Pero que, a ver, que las ha ido sola la nave ¡Gracias que nos hemos quedado aquí con esto! ¡No perdemos todo! ¡Eso ha sido Willy que ha votado el cabrón de seguro! Si ponía que se iba a una hora, lo ponían a la derecha ¡Madre mía! Tenemos 128 de 500 y pico que teníamos ¿Cuánto tenemos? ¡Qué vergüenza, tío! 128 de 500 y pico ¡Qué vergüenza! Voy a cargar la pila Esta noche tenemos que hacer cosas gordas, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No sé ¿Alguien ha tenido un hueco? ¿Quién se ha tenido un eructo? ¡Guarro! Willy, creo que ha sido Willy ¿Yo? ¿Qué ha sido el juego? Sí, sí, el juego ¡A otro perro con ese hueso! Pero que yo no he sido No, no, vale, vale Aprovecho Es el único que está riendo Es que hay aquí arriba, se veía raro ¡Dios mío! ¡Provechito! ¡¿Qué?! ¿Quién me ha dado un golpe? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué se me ha girado esa piedra? ¿Se me ha caído encima? ¿Qué piedra? ¿Se dice? Uy, eso no suena bien, ¿eh? Vamos para adentro ¿Qué acaba de pasar? Vale, una cosa La radio atrae, atrae, atrae enemigos Por eso nos ha matado Vegetta, por tu culpa Vale, una cosa Las linteras se cargan en la nave No se pierden A no ser que sobre... Sí, sobrevives Te... ¡Adiós! Está sonando algo Tengo anillo... ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Suena? ¿Qué ha caído un bicho? ¿Qué ha caído? Tengo anillo de bodas Y llave Eso vale mucho El anillo de bodas vale mucho Eh, Fargan, aquí hay algo Tengo tres objetos encima, eh Fargan Vale, pues, eh... Vale, perfecto Bien Los puedo seguir llevando encima, eh Bajamos a ver No sé dónde se han metido Sí, les llevas tú ya los objetos pequeños Estos se han perdido, eh Ven, Fargan Aquí hay cosas Fargan, vente Fargan Voy, voy, voy Espérame ¿Dónde estás? ¿Has bajado? Aquí, sí Estoy aquí, aquí No me grites Por favor Vale Y aquí tenemos la salida, Fargan Si queremos Pero... Ah, buena Buena Cuesta, lo mejor Renta de dejarlo aquí, eh ¿Tú crees? Vale No sé, eh No sé Espera Lo dejo fuera Mejor Para luego no perder tiempo Y entro por donde La entrada principal Vale, chicos Esto es estrategia Y Q Chicos Hola Estamos fuera Hola Eh Llevo las tres manos cargadas Vale Pues deja aquí las cosas Y salimos Y entramos, ¿no? Es que mira, chicos Tengo también el anillo de bodas Observad Vale Aquí tenemos todo Sí, ¿no? Yo llevaría todo ya Vale, yo tengo las llaves ¡Sal! ¡Sal! ¿No ha salido? ¿No ha salido? Y lo que había en la puerta Era un bicho ¡Era un bicho! Te sigo Por donde pisa Willy Piso yo Creo que Fargan ha muerto, eh ¿En serio? Creo que sí Se puede ver en el monitor Se puede ver en el monitor, creo ¿Dónde lo pone? Monitoring Fargan Fargan está aquí Ah, vale Vale Tengo una llave, eh La voy a llevar Por si acaso Fargan sigue vivo Venga Venga, vamos a ayudar Que nos volvemos ¿No? Vamos, vamos Sí, sí, sí Aunque hemos pillado montaña Vale, chicos La nave es nuestra Ahora sí Somos auténticas bestias Tifones Yo aquí estoy muy a gustito Desde aquí podemos ver Mira, están los tres juntos Todo va bien Eso es lo importante Ver la jugada Está diciendo Fargan Tío, sígueme Pero Willy Si ya lo estoy yendo ¿Y Vegetta dónde está? No sé Iba dentro de nosotros ¿Vamos a salir a por Vegetta? No, vamos a por más piezas Se separan ¿Dónde está Vegetta? ¿Dónde está Vegetta? O igual pasan de mi culo A ver, por aquí no puedo ver Un monitor No puedo cambiar Entre personajes ¿Alguien sabe cómo puedo cambiar Entre personajes? Pregunto Desde el PC puedes ver mejor La cam con un comando ¿Cuál es el comando? En el botón de izquierda A la pantalla Ah Vegetta Willy Están cerca de la nave Si ponemos clic derecho En la nave Pone cuántos Vegetta Sí, dime Si ponemos clic derecho Nos pone O sea, escane en la nave Nos pone cuánto queda ¿Ah, sí? No, no han dicho eso ¿Y cuánto queda? Bueno, nos pone cuánto Tenemos aquí ¿Y cuánto tenemos? Escribe en la computadora Scan Scan Outside Scan Aproximadamente Ah, vale Tiene 6 objetos Aproximadamente 484 de valor Uy, suficiente ¿Eh? ¿Vamos? Es sobrao Más del doble De lo que necesitamos Así que vámonos Ya, ¿no? Venga, vámonos Sí, ¿no? Hay que tener en cuenta Que si morimos Chungo tema Chungo tema ¿Quién eres tú? ¿Dónde está lo lento? No No Tenemos que estar impostor La zeta Eso Eso me ha olido Rabillo ¿Eh? Rarepe Chungo tema Ay, qué malo Ay, qué malo Ya está Y ahora qué Oye, cuando sacáis el dedo No parece que está Que lo han torcido Y está apuntando para arriba Sí, sí, sí Yo por eso la primera vez pensé Que está haciendo un corte de manga A ver que te lo han partido Un poquito Venga, chicos A vender Ahora hay que vender, ¿eh? Todas las cosas Venga, a pillar cositas Y las dejando aquí en el suelo Y así Ya veremos Donde las dejamos Os las voy dejando ahí Ya veremos Ya veremos Es verdad que las naves estaban muy solos Oye, ¿y el housing, Willy? ¿Qué? Lo pone ahí En la consola ¿Qué es esto? ¿Un cualquier? Eso sí Eso sí, yo me lo creo, ¿eh? ¡Eso es mío! ¡Es que ha tirado un walkie! ¡Es que ha tirado un walkie! ¡Eso es mío! ¡Yo, yo! ¡Eso es mío, hombre! ¡Esto es mío! ¡Lolito! ¡Que no lo venda! ¡Que no lo venda! ¡Que no va a salir más caro! ¡Lolito! ¡No seas tonto! ¡Que no! ¡Que no lo venda! ¡Que no lo venda! ¡Que no lo venda! ¡Que solo te lo ha robado! ¡Solo te lo ha robado! ¡Tranquilo! ¡Guau! A ver, ¿cuánto dinero? Bueno, un regulero, ¿eh? Para la cuota Bueno, podemos comprar una linterna que no tenemos Yo quiero una linterna buena Yo quiero una linterna buena ya, ¿eh? Pro Flashlight Eh, por cuatro ¿Cómo? Pro Flashlight por cuatro Pro-Flashlight X4 X3, X3, ¿no? Cuatro, cuatro Es que no sé si aún nos va a sobrar Creo que no tenemos tanto dinero X3, creo, ¿eh? Oye, ¿podréis ir y darle a la campanita que no funciona? No se suena a nada, ¿eh? Es que no sé si tenéis que estar todos aquí Porque no... Se pasa Pero esto me lo llevo Que no compran eso ¿Es verdad? Ahora, ahora, ahora Oye, he comprado y no cae Está cayendo ya Toma, toma, toma ¿Quién no tiene linterna? ¿Quién no tiene linterna? Lolito, tal vez, ¿eh? Yo, a mí me hace falta una pro Vale, eso no te puedo... Chicos, la cuota, la cuota Eso tengo, eso tengo ¿Nos alcanza la cuota? Sí, sobrao, sobrao Vale, bueno, vamos Espérate, ¿habéis comprado walkies? No Que diferencia de linterna Nos ha jodido Esta no se gasta casi Esta es la buena This is the buena Buen inglés Dejo wargamas Ah, y esto es para cargar ¡Guau! Claro, claro, la inglesa carga Puede gastar lo que quieras ¡Woo! ¡Vamos! Ya puedo meter cargada O sea, la puedo meter metida Oito, ¿me estás hackeando? Sí Bien, cuota pagada New profit 343 ¡Venga, vamos! Espera, espera, que estoy comprando cosas Carillo, esto, ¿no? Ya ¿Para qué son los walkies a todo esto? Para hablar De lejos A ver, podemos ahorrarnos los walkies Y usar Discord en lugar de walkies ¿Veis, estrampa? Tengo para una run más, tío ¿Y qué es una run? Vale, he comprado un montón de cosas, eh ¿Qué has comprado? Ah Ahora lo verás Ah Navidades, es Navidad Entonces nos vamos aquí A... Aquí, a Gordion No, Gordion no No, Gordion no Gordion no Espera, que Willy está cambiando A este, este, este Vale, vale Estamos yendo, estamos yendo, chicos Ahora sí ¡Wow, wow! Ostras, llueve Muy parecido a los mapas Sos de los romanos Mantícoli Mira, hay una mantícoli ahí arriba Oh, qué bonita Eh, lonito, y las cosas Pero esperad que caigan las cosas, ¿no? Que supongo que caerán aquí, ¿no? Pues no podemos perder tiempo Vamos a ir cogiendo cosas, eh, lonito, creo yo Vale, pues ya está, vamos Espero que no se vayan las cosas ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! No, no, hay que saltar y agarrarse, seguidme Saltaría agarrar ¡Hay las cosas! ¡Ayudemos a Lolito! ¡Ayudemos a Lolito! ¿Qué es, Lolito? ¡Ah! 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 Ha explotado algo, chicos, que ha explotado Estoy rojo ya, eh Estoy rojo ya Vale, Fargan, por aquí me sigues No hay nada para curarnos Eso es rarete, eh Igual se puede comprar ¿Y Lolito? ¿Y Lolito? Mira, esto parece una puerta que se pueda partir, ¿verdad? Sí Con la pala de Willy a lo mejor ¿Murió Lolito? Me están diciendo, eh, Fargan No, Lolito, la picazón Vale, fue este ¿Qué es esto, tío? ¿Y esta luz? Quema ¿Te quema? No No nos asomemos mucho Vale, vamos Vamos por otro lado Sí Cuando no se conoce algo Mejor esquivarlo Vale, Fargan Creo que igual ¿Y Willy? ¿Y Willy? Eh, mira Mira, Fargan lo que llevo Unos pepinos Buenísima Willy, como siempre Pues, Willy Según empieza Eh, se va a su bola Y no le vas a encontrar Hasta el final de la partida ¿Me sigues? Sí Puerta cerrada Estas son las que pueden abrir Desde la computadora Del ordenador Ah, amigo Pues, a lo mejor Deberían abrirlos Pero hay algo ahí, Vegetta Te digo No te la juegues Te lo digo No te la juegues, eh Venga, juegatela Uf Que tensión, bro No, no De aquí No sé por qué me da Eh, eh Por aquí No sé qué me da Que están muertos los dos, eh Puerta aquí Puerta aquí Locked Eh, no Locked no Porque yo tengo De que Wow Joder Vaya mía Estas puertas de verdad Estas puertas de verdad No entiendo nada Lo que yo no entiendo Eh, Vegetta El almacén Wow, wow Nos hacemos de oro Los sistemas Mira aquí Otra llave Otra llave Vaya Y una puerta Fargan, ¿sabes salir de aquí? Porque yo no tengo ni idea No tengo ni idea Mira aquí hay un objeto No apagues No apagues No deberías haber apagado Enciende, enciende No sé encender ¿Hola? ¡Lolito! ¡Lolito! ¿Dónde estás? Hoy me caminé hacia arriba Acabo de entrar ¿Y vosotros? ¡Hemos abierto una puerta con llave! Hacia arriba Hacia abajo ¡Hacia abajo! Vale, vale ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se me da? 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 Escúchame ¿Qué? 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 ¿Una torreta? Estoy intentando bajar ¿Seguro que está ahí hacia abajo? ¿Había una torreta? ¿Tú, Willy? ¿Seguro que está ahí hacia abajo? Bueno, bueno ¿Pueden coger el cadáver, no? Pues, a ver Si cogen el cadáver Os estoy buscando ¡Lolito! ¡Eh! Os escucho que vale más cerca ¿Onde estáis? ¡Lolito! Os escucho muy cerca Vale, vale Espérate, espérate Estoy Está encima de la mía, creo, ¿no? Puede que esté debajo tuya Creo que estás encima, ¿eh? ¿Encima? Yo diría que sí No puedo bajar más, Willy Willy, que sepas que estamos muertos Porque no, no Ya, ya te escucho menos Ya, ya, pero es que no sé que... Que había ahí Tienes que estar... ¡Han fusilado a Vegetta! No creo que pillen nada Willy, se la han comido una avispa Están matando a esa avispa Y a Vegetta la han fusilado Hay que salir de aquí, Lolito Los avispas han metido ¡Cierto! Voy a subir ¡Sube, sube! ¡Te escucho, Vagy! ¡Lolito! Ole, 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 ole Quitémonos la tensión con un baile Vale Vale Vale, sígueme Sígueme Hombre, espérate, espérate, espérate Ponme el dedo Que eso siempre me relaja A ver si pillan mi cuerpo ¿El qué? Que me pongas el dedo Que eso siempre me relaja Me han dicho que lo puedes coger Llevar a la nave Vale, vale, vale Venga Lolito, estoy escuchando algo ¿El qué? Vámonos Madre ¿Por dónde has venido? ¿Por aquí? No se van a llevar nada Vale, hay que llevarnos Pero no puedo llevarme esto Porque hay una linterna No abras ¿Por aquí? Eh, no Por aquí no me venía La verdad Vale Lolito, no No, no, no No abras esto Mira, ven Aquí ha muerto Vegetta ¿Por qué? Aquí está Vegetta detrás de esto Eh, pero hay que llevar su cuerpo Si llevamos su cuerpo Eh, no Vale, pues espera Es el olito No entres No entres No, no, no Hay una torreta a la derecha Que te dispara Ah, sí? What the fuck Vale, hay que intentar cogerlo Algo ¿Cómo se coge el cuerpo? Pues no sé, no sé En teoría era Lo habían dicho del chat El que has cogido Unos pepinillos Que tenía Vegetta en su honor Vale, no puedo pillar su cuerpo Dame la linterna tuya ¿Llevas algo más? Pepinillos Eh, no, la linterna solo Vale, tírala aquí Te cojo la linterna Y te quedas con las manos libres E intenta pillar su cuerpo A ver ¿Dónde está? ¿Te puedo llevar un cuerpo o no? No, no te asomes, eh No, estoy intentando A ver si me dejan algún pixel No, no deja, tío A ver, ¿te deja? He rescatado la linterna de Vegetta también, eh Perfecto Pero yo creo, Willy, que tienen un marco de tiempo He cogido una llave Sí, es suya también Que tienen que coger Un margen de tiempo Pero no podemos pillar No, no, Lolito Pilla esto Aunque sea sacado algo de pasta Pilla la esta Vale Llevo yo las linternas y te voy alumbrando Vámonos 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 Eh, hemos venido por aquí Más útil la tuerca que tú Ya, ya, más útil Vale Hemos venido por aquí Hemos entrado por aquí Está guay el juego, eh No sé si hemos venido Además que está guay cuando mueres Poder verles y escucharles Vale, ¿puedes llevar algo más? De aquí a lo mejor Sí, claro, sí Si hay más cosas, sí Vale, si no, vámonos Mira, mira, aquí hay algo ¿Qué? Algo Yo, Fargan siempre se me vive No, tío, vean, tienen las manos Hombre, ¿por qué siempre debe venirse? Si suelto eso, puedo coger esto Y ahora esto, ¿sabes? Fargan siempre va detrás Bien, vamos Es una buena rata, ¿sabes? Vale, es que sube Como una voz, como si lo hicimos en el cielo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y ahora, eh Por aquí debería estar la salida en algún lado Por aquí, esta es la puerta que hay por aquí Por aquí, esta es la puerta que hay por aquí Pues si hay que hacer el parkour va a salir Se viene Se alumbra, ¿no? Está alumbrando Ah, bueno, es que no veo nada Esta puerta no me gusta, no Eh, por aquí he pasado Por aquí, por aquí Increíble Hemos hecho este parkour Es que si le iba a hacer de noche, ¿no? Yo, yo, yo no he hecho el parkour Yo creo que ya de noche Yo sí, yo sí Vegetta y yo lo hemos hecho Pero que no veo nada ¿Cómo voy a hacer parkour si no veo nada? Mira, aquí, aquí, te alumbro ¿Lo ves? No, no veo ¿No ves nada? Confío en ti, eh Espera, espera, salta recto hacia mí ¿Quién? ¿No te escucho? Autopiloto ¡Ah! ¡Vamos! No, no, no Y ahora aquí Porque si no, perdemos todo Vale, una de dos O es por aquí O es por aquí, tío Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada No me acuerdo, tío Pues no sé Vamos a probar un poquito No me suena esto Yo he pasado por una de estas puertas abiertas Antes Hemos vuelto al mismo parkour Somos gilipollas Madre mía Creo que estas puertas no las están abriendo De igual, pero es Fargan Tienes que por aquí Tienes que por aquí La puerta a Willy la estamos abriendo nosotros Espera que no hacía falta hacer el barco No hacía falta hacer el barco Efectivamente, Loli Eso se llama Eso se llama tener un par de huevos bien puestos Aquí, Loli, toda la puerta ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Todavía es de día, eh Corre, que de noche salen monstruos, eh Espérate, escúchame Como yo piso por las movedizas me muero, eh Vale, vamos Le voy a coger mi cuerpo, ¿no? De las movedizas Pues sí No tengo linterna, eh Así que corre Vale, cuidado con las avispas, eh ¡Ostras! ¡Hay un jabalí! Pero es de noche ¡Eres un jabalí! ¡Dios! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Lolito! ¿Puedo? ¡El cuerpo está en la nave! ¡Bienvenido, Lolito! ¡Bienvenido, Lolito! ¡El cuerpo está en la nave! Es verdad Eso no cuenta como muerto Eso no cuenta como muerto Te han enviado dentro de la nave Sí, sí Pero ahora deberías de coger todas las piezas que tenía yo Pero Fargan no lo va a hacer Ya está, ya ha salido Ya está riendose Ah, Fargan se la suda Ha sido terrible esto La pieza, dime Increíble Ha sido terrible El Fargan pasa de cuerdas las piezas, cabrón Nada, nada, nada Fargan, para qué Mientras él esté vivo, todo está bien Claro Fargan Ha sido terrible Fargan Fargan Fargan, nada Cabrón, pero coge las piezas Y mi cadáver, por qué no lo he cogido No podíamos coger el cadáver Tu cadáver no estaba Tu cadáver no estaba Pero chicos, mirad lo que he pillado Mirad, mirad Mis pepinillos Una Y dos Pillar, pillar un walkie de la taquilla Pillar un walkie de la taquilla Pillar un walkie de la taquilla Mis pepinillos Los pepinazos, eh Vegetta Nos han troleado Porque no podíamos pillar tu cuerpo, eh Pues debe ser que Podéis acercar un poco más, eh Fargan No, no será lo mejor Si nos acercamos nos vuelan la cabeza Te han volado la cabeza, Vegetta Dame un poco de tiempo, eh Ha sido porque me quedo mirándolo ¿Me escucha Willy? ¿Hola, me escucha Willy? ¿Willi me escucha? No, no, no A ver, yo Hay que darle a la puerta para encenderlo Hola, hola Ah, es verdad Willy, ¿me escuchas? Willy, ¿me escuchas? Willy, ¿me escuchas? ¿Esto qué es? Willy, ¿me escuchas? ¿Corto? Willy, ¿se me escuchas? Vale ¿Se me escucha? Te escuchamos, corto Sí, sí, el cambio es corto Vale ¿Cómo lo encendéis? Tened cuidado que hay arena moviliza, equipo Cuidado, eh Vale, ¿todo bien? Hola, ¿se me escucha? Se te escucha Escucha ¡Corto! Es que si no hablas por ahí no... Hola, hola Si habláis por el walkie talkie no podéis hablar por el normal, estamos en la puerta Fargan, si hablas por el walkie talkie no podéis hablar por el normal ¡Corto! Y lo de corto es un insulto, corto Corto Tú sí quieres corto, pero detenes Entramos Willy Entramos, venga Corto Hola, buenas Quiero una pepperoni con doble de queso Se me va abajo sin miedo Escucha Vale, Willy ya se ha ido Chicos, Willy ya se ha ido, te hayas cuidado ¿Como? ¿Como que ya se había muerto? No, no, que ya se ha ido, que se va corriendo Vale, chicos, aquí el generador, pero no lo pillemos todavía, eh Lo cojo, lo cojo, nada Más vale pájaro en mano que siento volando, pero bueno, hacerlo ahí Vale, tengo pieza ¡Tú eres un caer, Willy! ¡Pues una vera! Tú eres un caer, Willy ¡Pues una vera! Hola No me gusta entrar ahí Fargan aquí, sube Pero es que hay vapor Pero es que hay una fuga de vapor aquí en esta zona Seguid esto, seguid esto, confiar en Lolito Se puede, se puede Que no pasa nada Chicos, os comento Estoy arriba del todo, corto Cortísimo Es que no vale un pito, que me caes Vale, Willy está contigo Va, va a seguir Recordad el walkie tankie Que no hace falta el walkie tankie He conseguido una llave, me escucháis Van super bien las llaves Esta linterna está sin batería He quemado una linterna sin batería Quiero la fuga de vapor, eh Disfrutala Corto Sin duda es corto, Fargan Sin duda es corto Ravete, ¿no? Este ruido Si, yo ahí no me quedaría, Willy Te sigo que tú tienes linterna Eh, Willy, Willy, Willy Te has regresado La radiación, tengo mucha, eh Tengo llave Y yo, yo Vale, estamos en la sala técnica Aquí hay cosas técnicas Es que no queda técnico, ¿verdad? Eh, Willy, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Escúchame ¿Y si cogemos el generador y no vamos? Me parece bien Y luego que salgan ellos si pueden Willy Si, si Que no te veo Que no veo, Willy Que trides Willy Salgo Hay una salida aquí ¿Ha cogido el generador? No, lo habían cogido ellos Que cerdos ¿Hola? ¿Fargan? ¿Chicos? Puede ser que seamos tuyos los únicos ¿Han cogido el generador y han muerto? Vale, vete, eso, ¿no? A ver, vamos a ver Eh, no, 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 no Tenemos señal ¿Fargan, Fargan? Hola, chicos ¿Dónde estáis? ¿Cómo vais? ¿Habéis cogido el generador vosotros? No Willy No, ¿por dónde estáis? Generador no lo hemos cogido Estamos en el exterior Puerta principal Vegetta baja por el generador ¡Corto! Que Willy está aquí Vegetta ya Que Willy está aquí Pero, pero bueno, ¿y el generador? Que ya lo tenemos Vegetta, Bobo Está aquí, está aquí ¡Corto Vegetta! ¿Quién es? ¡Corto! ¡Corto! Estoy yendo ¡Corto! 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 Cerramos la puerta y nos vamos ¿Qué es esto? Tienes que salir diez segundos para venir Tien Nueve ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ses! ¡Para! ¡Que me ahogaba! ¡Que me ahogaba! ¡Venga, la gente! ¡Me estaba ahogando! ¡Me estaba ahogando! ¡Me estaba ahogando en las… ¡Cortar eso, por favor! ¡Estamos a fiestas! ¡Nos vamos! ¡Otra misión exitosa! ¡Pero si no hemos pillado nada! ¡Vaya los rineros somos! ¿Cómo que no? ¿El generador? ¡A ver! ¡Si tocáis el generador ya se nos lía! ¡A ver! ¿Y esto qué es? ¡Tener en cuenta esto es un caramelo o algo! ¡Tener en cuenta una cosa! ¡El primer día no hemos recuperado absolutamente nada! ¡El segundo un generador! ¡El tercero hay que aplicarse un poquito! Bueno, ¿cuánto nos falta? ¡Todo! ¡Todo no, eh! ¡Todo no! ¡Dale clic derecho y aquí nos pone total 94! ¡Nos faltan 300! ¡250! ¡300 son nada! ¡Una pieza de nada! ¡Y nos quedan dos días, eh! ¡Nos queda hueca! ¡La misma nos la sabemos! ¡Let's go! Pone one day left, pero vale ¡Dios chicos! ¡Vale! ¡Yo voy a dejar la llave! ¡Venga, llevo la llave, eh! ¡Cargar, cargar! ¡Uh! ¡Cargad! ¡Está cargado ya! ¡Cambiaos el traje! ¡Cargad los walkies! ¡Ah, también se cargan! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se cargan! ¡Ah, sí! ¡Pero estamos donde antes! ¡No, no! ¡Parece muy similar! ¡Parece muy similar! ¡Parece muy similar! ¡No decir lo mismo! ¿Escucháis? ¡Había unas salenitas por aquí! ¡Sí! ¡Estoy entrando, vale! ¡O estoy entrando! ¡Vale! ¡O estoy entrando! ¡Vale! 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 ¡Vamos a irnos a otro sitio a la izquierda! ¡Corto! Me gusta insultarle siempre ¡Vale, Luis! ¡Vale! ¡Muchas cosas! ¡Vale, por aquí! ¡Lolito! ¡No me caben en las manos! Entramos por aquí, Fargan ¡Vamos a hacer...! Voy del camino ¡Corto! La de la trasera, ¿no? La de la trasera, sí Nos gusta a nosotros mucho entrar por la trasera Ah, en el trasero Vale, salgo y termino de hacer la primera entrega ¡Cortos! ¡Chicos! ¡Entramos por la trasera! ¡Cortos! ¡Fargan, mira! Acabo de abrir con la llave esto y mira lo que tenemos aquí ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya hemos salvado! ¡Ya tenemos unas cuantas cosas, Fargan y yo! ¡Cortos! ¡Vale! ¡Esta está bloqueada! ¡Esta está bloqueada! ¡No tiene más llave, ¿no? ¡No! ¡Pues! ¡Pues esto ya! ¡Hay que irnos! ¡Vamos! ¡Cortos! ¡Ya tenemos algo, al menos! ¡Lo dejamos en la principal y entramos! ¡Y luego le dices cortos! ¡Vale, chicos! ¡Ya tenemos una fiesta grande! ¡Cortos! ¡Está bien! ¡Ya se ha quedado claro! ¡Oh, mira! ¡No podemos ir ya! ¡No podemos ir ya! ¡Me estáis diciendo que se escuchaba fuerte Willy! ¡Chicos! ¡Según entramos! ¡Vamos a la izquierda, Fargan y yo! ¡Cortos! ¡Dale, por la izquierda! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¡No me ha gustado el pelo! ¡Uy! ¡WARMIN! ¡WARMIN! ¿Habéis pillado el generador, cortos? ¡Sí, sí! ¡Míralos! ¡Sí, sí! ¡Míralos! ¡Sí, sí! ¡Míralos! ¡Mujer esto, corto! ¡Vamos, chicos! ¡Llevamos todo! ¡Que necesitamos mucho dinero! Espero que esto sea suficiente, ¿no? No, no, pero es que hemos dejado algo, ¿no? Atrás No sé, corto Avancemos, cortos Vale, subo las escaleras, cortos Vale, chicos Vale, ¿nos da tiempo a recoger lo demás, cortos? ¡194! ¡223! ¡Soltadlo todo! Está todo soltado Todo soltado, cortos Ah, también walkies Ah, que quiere prendernos, los walkies también Corto, corto Vale, lo que te falta... Total Eh, a mí una pieza más, a mí una pieza más Una pieza más, cortos Willy quiere vender el walkie, corto Hay que ir, hay que ir Cuidado, Willy, cuidado Tu archienemigo, las avispas Esas avispas pican mucho, eh Voy a recargar la batería Sí, sí, hijo de Abre, abre, bordo Chicos, voy despegando No despegues, que estoy yendo a por más cosas Lolito, estoy yendo a por más cosas, no despegues, corto Ya le he dado a esta Corto ¿Es en serio? Espero que me estés vacilando Corto, jefe de grupo Si fuese en serio, Vegetta, estaríamos en otro sitio No, en serio Vamos contigo, que eres el único valiente Jaja, corto Me estoy acercando, corto Te veo desde larga, corto Corto Vale, estoy a punto de tomarme la puerta principal ¿Alguien más que está conmigo? Cortos Cortos, se hace la noche Estoy contigo, corto Entro, Willy Vale, volvete a la nave, cortos Acabo de entrar, chicos La avaricia Entro, contigo Estoy con Vegetta, entrando Entramos Quedaos en la nave, proteged No, no, si hemos cogido el generador, estamos muertos Chicos, hay un bicho gigante en la puerta de la nave No te hemos querido, corto Cortos Willy, seguro Vegetta, no te atragantes cuando hables Tengo una pieza, corto Venga allá Vale, tráela, corto Hay bicho en la puerta de la nave Vale, corto y rancio Venid Ya vamos Vale, Vegetta, ven Corto y rancio Llegando Tenemos una llave también aquí, eh Una llave La llave de la pasta Nos vamos Va, vámonos, vámonos No Hay que irse, chicos Pues cual cinta que llevamos Porca guiza Aquí hay pasta, eh Aquí hay pasta de la buena Mira que pedazo de tornillo para una mesa de escritorio ¿Pero quién está eligiendo? ¿Pero quién está eligiendo? Cortos Pues corto, Lolito Yo no lejío nada, eh Yo no lejío nada Ay no Una, una Mira cuál es el 305 de 357 Muy bien, muy bien, muy bien Estamos muertos No Preparados para morar, chicos No si vendemos No si vendemos No si vendemos los walkies Yo el mío no lo vendo Véndelo tú, corto Vendemos los walkies Cortos Pero se los damos gastados Gastémoslo todo lo que podamos Eso es, corto Me voy a quedar aquí agarrado Vale, Willy descargando Corto Willy ha muerto Willy es corto Corto ¿Cómo está Willy? ¿Cómo ha muerto? Y ha muerto de verdad, ¿no? Se ha tirado Y una lata a su cadáver aquí, ¿no? ¿Dónde? Ah, no, no, no No, eso no es un cadáver, Lolito Es que mira, ha saltado al mar Ha saltado muy pronto Y ha saltado al mar ¡Con las piezas! ¡No! ¡Nos ha funcionado! Ese sí que es corto Ese sí que es corto Ha saltado el corto, corto Vale, a ver si se ha equivocado la máquina Y nos da más de lo que nos ponía como precio Lo dudo, pero bueno, cortos Vale, tus pepinillos seguro que valen mucho, Jetta Pues igual sí, cortos Se ha tirado con prisa grande Ay, Dios mío, estamos perdidos Sí, sí, no Es que es un cagaprisas, corto Pero no se escucha, esa es la lástima No, no, sí, sí Si escucharnos no se escucha Pero nosotros a él no, corto No, no, él no puede escuchar que está muerto, ¿no? ¿Que sí? Sí, sí, sí ¿Cómo se nota que no has estado muerto? Escuchamos todos los muertos Escuchamos todos los muertos Escuchamos todos los muertos Escuchamos todos los muertos ¿Qué? ¿El que ha pasado? ¿Se lo han comido a un bicho? ¿Se lo han comido a un bicho? ¿Tres veces pero en plan? Le hemos dado antes 200 veces y no pasa nada Pues complicando Pues escúchame Antes le he dado 200 veces y no pasa nada Estoy flipando, chaval Falgan siempre sobrevive Sí, siempre, macho Pero déjame darle que me mato Pero que no quiere No, no, no se me diga Ahora ¿Lo ves? Falgan le ha dado tres veces y nada Yo le doy tres veces y me mato ¿O vos? Al dinero, vamos a por más A ver, espérate, espérate No hay más ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Vamoooos! Bueno, bueno, nos hemos salvado, Abuele Madre mía Y si los dos cortos, eh, Lolito No, bueno, es que igual son medio micosas, eh Nos echo de menos Menos mal que somos los largos Venga, venga, vámonos Cierra Cierra Pon el planeta Pon otro planeta, el que sea Venga, a ver Moons Tienes que levantarla, esta, ¿no? Vamos a poner... Sí, sí Tienes que levantar la nave Pero es que no estoy escuchando Tienes que levantar la nave Ah, ¿vos te has escuchado? Dice Willy, corto Por el discón Venga, es Archie Jajaja Jajajaja Ay... Madre, a los de vos pillas ahí Bien, Lolito, bien Ay... ¿Qué haces Farga con estos pepinillos para cargarlo? Esa es la dura. Esa es la más dura del recoge chatagra. ¿Por qué no ha vendido los pepinillos, Farga? ¿Por qué no ha vendido esos pepinillos? Por ti, tío. No podía hacerlo, Vegetta. Gracias. Mira. ¡Fuuu! Muchas gracias. Piensa que ya nos hemos salvado. Quiero que hemos llegado a la cuota porque he vendido todo mi cuerpo, ¿sabes? He dado mi cuerpo y eso tiene un valor. He dado mi cuerpo por el equipo, chicos. Bien hecho. Yo me tengo que ir, chicos. ¡Bravo! Vale, corto. Pues nos vamos al counter, corto. Venga, corto. Yo me voy también. Yo no puedo ir al counter, corto. Vaya. Pues nada. Corto. Venga, corto. Me voy, chicos, para lo bien. Chao, corto. Ah, cuando te vas a secar las cosas. ¿Se caen? Sí, sí, se caen al suelo. Se caen al piso, se caen al piso, sí. Al piso, que aviso. ¿Y esto se queda guardado o algo? Creo que hay que guardarlo en el armario. Si está ahí alguno dentro todavía, guardarlo en el armario. Sí, sí, pero lo guardo. Ostras, pues lo hemos dejado ahí. Tú, Pepinillo, sobre todo, Vegetta. Están bien a salvo. Lolito, ¿quieres que nos echemos un counter o cómo? Como tú quieras. Pillo yo las cosas. Venga, sí, un counter, Lolito, que siempre nos cruzamos con gente muy maja. Venga. Voy entrando. Y además te lo prometí antes. No, pero si es por mí, no... No, no, me apetece, me apetece también, eh. No te voy a dar lo evidente. Vale, pues chicos, que vaya bien. He guardado las cosas en el armario y salgo ya, ¿no? Y ya está. ¿Sale? Sí, creo que sí. Quiero ver mi grito porque es que me ha asustado de verdad, chaval. En plan, me ha dado... A ver. ¿Cuándo te ha absorbido vendiendo? Me ha asustado, en serio. En plan, no, no, no. Ha sido espectacular. Han salido como unos tentáculos con colmillos. Porque además he dicho... Con diciendo, venga tú. Pero es que antes, ¿sabes? Es decir, antes también le di así... Varias veces. Y no pasó nada. Venga, Vegetta. Nos vemos. Chao. Venga, hasta luego, Fargan. Chao. Venga, corto. Chao. Venga, corto y cambio. Corto y rancio. Estoy intentando ver esto. ¿No nos puede escuchar? ¿Estando muerto o no? ¿Que sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo se nota que no has estado muerto? ¿Escuchamos todo? No he muerto mucho, la verdad. Lo estoy inventando, no he muerto. ¡Ah! ¡Goleto! ¡Goleto! Vale. Lolito, estoy listo. Counter. Vale, pues va a entrar. Cambiando el juego. Aquí está. Counter Strike. ¡Let's go! ¡Ahora juega un poquito de counter! Pues listo, me voy a poner las gafas. Porque si no, no veo... ¿Estás listo? Yo me he hecho una, ¿eh? Y supongo que tú también, ¿no? Sí, nos echamos una, ganamos y otra cosa, mariposa. Me gusta. Ya sabes que el otro día, ayer me hice un 21 kills, ¿sabes? A partir de aquí ya solo podemos ir para abajo. Me uno. No, para abajo, ¿no? Para arriba. Digo, para arriba, sí, sí. Te hace 30 kills. Venga, terminamos así, dándole un poquito a la gente algo de vicio, ¿no? Le gusta el vicio. Sí, supongo que tú también, ¿no? Sí, nos echamos una, ganamos. Oye, me escucho doble ahora, que he puesto aquí mi directo otra vez de YouTube para leer los comentarios. Vale, Lolito, estamos listos. Vale, he invitado a Rubio y a Staxx, a ver si alguno se mete. Igual Frank, a lo mejor, si ha llegado a esta hora. Puede ser, ¿no? Que ya esté en casa. Sí, el domingo es posible, Lolito, que no pueda hacer counter porque tengo, es decir, mañana hago planeta vegeta. El domingo igual hago planeta vegeta también, que hago un directo, ¿sabes? Ah, ¿va a hacer planeta vegeta en un directo? Sí, porque si llegaba a los me gusta y creo que llego a lo mejor. Si va bien el asunto, llego. Nice. ¿Sabes? Bueno, y si no le damos tú y yo, oye, Lolito, yo me lo paso muy bien cuando nos toca con gente hoy, por ejemplo. Sí, dale, si yo hablo inglés. Tú vas a ser amigo, muy rápido. Sí, dale, si quieres, ¿eh? Pues le doy. Y no ha dicho nadie nada ya, que voy a seguir espabilado. Exacto, esa es la actitud. Cortos. Cortos. Oye, pues está entretenido el juego ese, ¿eh? Te lo he dicho, que iba a estar chulo, tío. Y ahora ya que sabemos más, más aún, ¿sabes? Porque al principio estábamos un poco perdidos, pero es normal. Claro. Y cada vez más difícil, porque ya la cuota que no había puesto era de 500, creo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Se iba complicando. Muchas gracias, Willy Por el Array, bienvenidos a todos los que viven En directo de Willy, me han puesto por aquí No sé si Array o Willy Es que no sé cómo funciona esto Ah, sí, Raider de Willy Pone Raider de Willy, eso es Nunca me había hecho una Array de estas, que yo sepa O si lo han hecho no me he dado cuenta Yo te hice una Lo que pasa es que estaba agradeciendo a los Chirios todavía Es que los Chirios se usan movidas Porque, claro, como me saltan ahí, tío Vale, Lolo, vamos a matar estos parques Hola, mis amigos Hola Uy, Loli, todos estos no hablan, eh Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias A ver si así Son nuestros amigos Nos animan, claro Nos animan a hablar, eh No, no, eh Que si eso Please, my friends You speak with me, or no? No? Oh, hola Hello, hello Son rusos, Vegetta You are Russian, my friend? Shut up, Turkish Turkish, Turquía For the herd For the herd Nice Toma Se la llevo puesta Uno sospechoso, eh Vegetta, para la, para la, para la, para la, rápido Vente, vente, vente No puedo, no puedo Ah, ya hay uno en larga Me va uno por detrás Me va uno por detrás Y dos por, uno por la izquierda No, no, y esto Que rushean todos Pues Don't worry, my friend Let's go, eh Go to B, go to B Go to B, follow me Go to B, go to B pantry USB, Thankfully of, inti USB, with me My friend No Oh, mi puto case Vegetta Madre mía Todos rusos Estamos condenados Es descoordinación son puros toma tonto nadie en ve Lolo ojo hay uno en medio ya eh voy a plantar la tarjeta mira la ventana nice granada uno aqui uno en ventana igual entra por puerta ahora escondete escondete Vegetta ahi escondete ahi uno ahi en ventana cuidado aguanto vamos bien hecho Lolo ole 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 please my friend follow my orange and me don't worry nice nice ok too long 2A let's go woohoo me ha cegado a mi no 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 ha sido ha sido ha sido ha sido muy tocado el otro Vegetta muy tocado es tuyo eh hay uno mas solo go long guys long please buenisima buenisima afeta orange and me doing the work ve 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 para ahí en medio lo menos sigue cruza, cruza, cruza que tiene la bomba, cruza, cruza nada hace falta nice my friends uff, casi me da tiempo vaya si eso se vegeta ya, ya ok my friend don't worry go too long, long, hey, hey my friend for me, no, cerdo vamos a seguirlo nosotros a ellos al revés no tiene pinta que va a desfuncionar no entienden bien el inglés la verdad y mira que lo estoy hablando perfecto a la perfección se ha venido una por medio ostras, como te ha puesto no nene 2 mids, 2 mids 1, 2 1, 2 estás quedado loco con la grabada ahí va a ir cerca oh mira se va a quemar vamos por aquí abajo vamos, vamos, vamos no tío cuidado en las cajas bueno buena buena lolo hay el plan for short hay el plan for short for short for short yeah for short bueno cuidado por corta lolo a ver no aaaaah y ese cheto clarisimamente no vaya nota lo que me has hecho vaya telita no tienen vergüenza ninguna pero en serio es cheto no, no pero has visto lo que me has hecho es que no no distingo no, no, si, si eso ya vamos 100% vaya ok 2 long hey my friends hey thank you hey 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 let's go no, no por allí no majo me ha dicho idiota me ha dicho idiota nah creo que está confundido be careful my friend uh fire fire very dangerous también dorito cuidado que hay una ahí cerca double doors close close very close mirando me cago en la leche me cago en la leche tío pues está la cosa complicada ¿no? pues sí ¿saben exactamente dónde estamos? tú mismo no hay queib no a 10 de vida le he dejado 7 que hacemos lolito seguimos, seguimos, lo seguimos, tenemos que seguir esto es lamentable, jugar asi nos toca con ruso y es lo que hay estamos jodidos, pero bueno a ver para donde van deja la bomba para B van ah vas tu estamos intentando entrar en B como hemos hecho antes no, pero es que se nada, a la derecha aquí, aquí ese es el que usa hacks no, ese no claro que están yendo bueno pues a veces se lía, si lolito si, a veces se lía pero no pasa nada nosotros ganamos bueno, levanto dios nice try, don't worry good good le felicito que buena gente eres vegeta, de verdad no te merecen no me merecen lolito tu vaya yo voy pues no se go to the orange boy go to the orange boy a ver si vas larga que parece que si a la X para soplar si vamos vamos pit 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 ole 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 pero venir que estoy solo con la bomba estoy contigo lolito si cuidado arriba uff esta gente no avanza tío, hay un humo ahí no avanza van a avanzar cuando se acabe el humo tío y debería de haber uno por aquí eh creo corta short short be careful solo he avanzado yo eh lolito solo me he metido yo ahí entre que no avanza y entre que va cargado el gilipollas del otro equipo osea es imposible voy contigo lolito si es que es inglés de Cambridge efectivamente y de Hogwarts ya ves my friend please juntos go the way go the way don't vamos nooo wait wait don't stop el doito esta solo no no normal pues cambiamos parece ser no y la bomba la tengo yo let's go my friend wow tío es que esta gente mira ya ya si no han venido conmigo es decir si entro yo y entra el hace lo que decías tu de el refrag ese claro pero si entro yo solo y no entra el es que va cada uno a su va matando uno a uno se quedan atrás son un poquito lamentables la verdad please please let's go my friends vamos a jugar lento vamos a intentar matar y ya esta porque voy a entrar otra vez primero a algún lado y voy a morir y ellos no van a hacer absolutamente nada to be to be vamos a intentar a ver si van matando eso entramos lolo entramos entramos que esta entrando esta aprovechando copie copie dice cubro cubro yo la puerta eh ojo oscuro eh que es el unico sitio para el que puede ir mirando oscuro no miro puerta eh miro oscuro aviso no 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 yo estoy en puerta yo estoy en puerta van a venir por oscuro van a venir por oscuro eh a ver que queda ni idea eh esta aqui en medio creo buena 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 good job my friends venga que se gana o si intenta o si intenta lo hemos hecho bien porque hemos entrado ahi como bestias pardas tifones fuente de luz yes que vamos a a ver ve 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 ok pues hey oh my god jejeje nada tio no quiere ir a ver no hay manera no tienden a razones no te asomes no me asomes no y me da miedo incluso entrar el primero en B na perdon estan entrando Lolo a ver si matan alguno entramos Lolo si si tu entrando con el follow me please entramos entramos no entramos 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 ostras donde? jode macho tio espectacular como matar ese no? guys can you go push together please? yes my friend j Caruy tiende joder jod effective se salimos salimos Let's go, let's go, guys, I die, go push, do the refrag Now, you go now, 1v1 Van uno a uno, tío, uno a uno salen ¿Para qué van a salir cuando sale el compañero, tío? Qué pesados, colega Yo ya paso de salir, voy a ir a mi puta bola, tío Vamos tú y yo juntos, intentamos matar Cuando podamos, ya está, tío Pues no paro de entrar para que me dejen solo Y me estoy frustrando Ya, ya No está siendo de toma, pan y moja esto La verdad que no Pero no les alteremos, ¿vale? Porque... No, no, yo ya no digo nada ¿Y por qué dice dogs, dogs, dogs? Ese es el del equipo, por lo tanto Vale, pues... Última ronda The last one The last one The last one Go to be, go to be I have a premonition Ahora sí Puedo las películas A tope, go to be No hay un oscuro bajado Vale Nadie se ha metido conmigo Nadie me ha tirado humos Está complicado Lo he intentado Está bien, está bien Mira, este con el chifre Estoy yo corriendo y este con el chifre ¿Para qué? Para que yo vaya primero y me maten Con bomba que voy Menudo genio Nada, pues salgo yo primero A morir otra vez Si no, no hay manera Wow Mata con una puta pistola Yo estoy chimpando Este lo hace bien Pues vamos a jugar más lento Si quieres, Lolito Y ya está Y tú y yo No, ya estamos DST Vamos a defender Y ya está Aunque ahora DST Con los energúmenos Que son esta gente Van a ir cada ronda Para un lado Si no, espérate Tú y yo vamos a Ah, si quieres Vale I go to A My friends A Me and the orange A Ok Perfect Have a nice day My friends Go, go We can win Win, win Ya sabes Mira, mira, mira Me he vuelto Esa es Esa es Ah, se va más cargado Tío, puto Asha No Dejuegos Perfect, perfect Perfect Bomb Bomb has been planted A ver si así se anima un poco El muchacho Porque acaba de cagar un poco Pero bueno, todos Vale, voy con su fusil Está bien, está bien Voy a meter molón en larga A ver si me da tiempo Me queda trancado, no me sale Ya, tío, eso, Lolito Es que es complicado, eh No, entra, no, entra Por ahora Tiene que esconder una rara, compañero Buah Van por corto, ya saco Sí He metido un pecho No se muere Qué buena Por corta otro Uno a su casa One versus two Let's go, my friend Oh With the shooter Don't worry It's okay This is the life My friend This is the life Vale, pues la fama, Lolito La fama A reventar cabecitas Mira, sígueme, mira, ya lo he dicho Mira, mira, mira Cuchillazo, mira Media vuelta Se quedan locos, eh Espectacular No piqué, Lolito No piqué, Lolito, si no quieres Estoy aquí Sí, sí Me gusta Hay gente corta, parece Ah, bueno, hay uno en A Cojones, hace uno en A, tío Con el subfusil ¿Quién te ha matado, este? Con un subfusil, sí, sí, sí En la cabeza Yo he flipado un poquito, pero bueno Uno tía se gana y otro se aprende Estoy aprendiendo Estas armas te puedo comprar famas Ah, nada, famas tengo ya Toma, véndela Véndela, véndela, ahí pillote Come on, come on, chop chop Come on, come on, chop chop Eh Epa 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 We are Agustin Let's go Así se animan Y se piensan que son un buen equipo Sí, sí Por la larga, sí Sí, el tío me deja ahí parado No, no, Lolito No, no, no No, no Please Please No fight No fight We are friends Friends, friends Don't worry Don't disturb Please Love Love ¿Dónde, Lolito? Ah, ahí, en medio No me da tiempo, ¿no, Loló? Eh, sí, tienen porque tiene tres Ah, tío Tendrías que matarlos a todos Ya, ya Me han matado a tres, pero Yo no puedo con los rusos, eh, Vegetta Es un superior a mí, eh Please Friends Love 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 The love is the most important in the life ¿Ok, my friend? Don't worry Let's go Don't worry Dios, Lolito, es espectacular Cuando haces eso, pareces Es la bomba aquí, eh Uno, uno ya en base En nuestras bases Muerto Buenísimo Pero es que no avisan, tío Si entran por corta Es que No, avisan y cubren Ni absolutamente nada Así que No, it's here You have radar Check your radar Please, love, love My friends, love Nice, team Let's go Very good, eh, my friend Very good Ahora sí We can With this You need An Weapon My friend Echo todos ¿Habéis hecho echo todos, Lolo? No, 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 no Que va, que va, que va, hombre ¿Cómo vamos a hacer echo? Ah, yo que sé Es que he escuchado echo, creo Cuidado Cuidado, Lolo, que he tirado ¿Vale? ¿Vale? Mi, 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 mi Sala, se ha quemado uno Vi, mi, mi, mi Cambi, guys Ok Ok If you need help, we help Uno según entras abajo a la derecha A la derecha, Lolo, por ventana Bueno Sí, sí, muerto, muerto Ah, venga Vamos a la mata Nice, my friend Good job Good job Easy peasy Ok Team I like this Love and peace Let's do it Hey, 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 hey Alright Pfum Nice fighter Gente tocada al medio Help me at free Ostras, tío Por corta Si es que es imposible No Que tiene a la bomba Oh Nice try Don't worry It's One day you You win And others You learn Yes Have a nice day My friends Good Good look In the life Ya está Se van contentos Han perdido Pero dicen Joder, he perdido Y que majos han sido Que no me han puesto fino ¿Sabes? Porque eso no se le esperan Eso no se le esperan Llorito Juego con sus mentes Dicen Uy, no sé si este chico Me está insultando O me lo está diciendo De verdad Bueno, Llorito Pues nada Nos vemos mañana, eh Venga Mañana le damos Alguna partidita Aunque sea Off stream Ole, ole, ole Venga Hasta luego Lolo Chao Chao Pues chicos Hasta aquí el directo De hoy Vale Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado Pirata Es verdad que ahí Yo creo Que si hubiese hecho tiempo El jugador Esto me lo pongo yo aquí Vale Si hubiese hecho tiempo Nuestro compañero Podríamos haber ganado ese Y luego haber empatado Cosas así Pero bueno Hasta aquí el directo de hoy Espero que os haya gustado Hemos jugado un poquito Atletal Company Y luego una de Counter Es muy difícil El Counter Cuando no juegas con todo tu equipo Es muy chungo Porque no sabes por donde te entran A quien han matado Y encima los muchachos Estos no hablaban mucho Pero bueno En cualquier caso Si, ayer hicimos 21 kills Off stream Que esa partida La tengo que ver con Fran Vale Me ha dicho Fran Que un día de estos Hacemos lo de Él Se ha descargado la partida Y la vemos los dos Y me dice Dónde cometo los fallos Es la mejor partida que haya hecho Que es la de 21 kills Vale Así que Chicos Nos vemos mañana Mañana Planeta Vegetta Es decir No he grabado el episodio Técnicamente Os lo digo ahora También quiero ver un poco Cómo va el capítulo de ayer Pero va bien Creo A ver No, estoy con Counter Strike Por atrás A ver el de Planeta Vegetta Lo tengo por aquí Aquí Planeta Vegetta El de Planeta Vegetta 164.000 me gusta Lleva Entonces Si veo que Que llegamos a 177.777 Lo que hacemos es directo el domingo Vale Sería el directo del domingo Dicho esto Ahora sí me despido Os quiero mucho Gracias por las suscripciones Por membresías Y todo Y de verdad Que disculpad si en algún momento Por ejemplo ahora Álvaro Lons Álvaro Lons Ahora pues Si lo puedo leer Vale Pero durante los directos Si a lo mejor estoy con mis compañeros Sobre todo hoy Que no podía mutearme En Discord Porque hablábamos a través del juego Iba a ser muy incómodo Que según nos suscribiese Y yo dijese Oye muchas gracias Porque lo escuchan mis compañeros Y está feo Así que dicho esto Ahora sí me despido Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Os diré por cierto Que tal esto Vale La La portal esta Aunque el tacto me encanta Es que jugar Es que claro Jugar al Spiderman aquí Puede molar bastante Y es que es como coger una play Me gusta bastante Coger Sujetar El mando de una play Mejor dicho Que se puede malinterpretar Pues nada chicos Eso quiere Gracias por todo Y gracias Mario Antonio TV Fuerte abrazo De verdad Pues nos vemos Mañana Si es que de aquí más os voy a decir Chao mis amores Eso quiere Bueno queréis Espera, espera, espera Ahora ya os habréis ido todos Si nos hemos quedado solo algunos Intento jugar una partida en solitario A ver que tal se me da ¿Eh? Buscamos una partida en solitario A ver que tal Ya se ha ido todo el mundo Y ahora si hago el ridículo Nos hemos quedado solo Los que, ¿sabes? Los que se quedan hasta el final del directo Pero una en solitario me puedo echar Y aquí Si me ponen fino Pues Nadie se va a dar cuenta Porque Solo estoy jugando yo ¿Sabes? Jugar ¿Cómo se juega esto? Que es competitivo ¿No? Competitivo O es casual Que es competitivo o casual Decidme Este no me gusta Vamos a jugar en Miraje Y en Dust Eh, chicos ¿Me podéis decir Si es aquí en competitivo? En competitivo, ¿no? ¿De dónde jugamos? Competitivo Vale, 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 vale Ok, perfecto Ya he cortado el directo Técnicamente este Esto ya está cortado ¿Vale? Así que esto ahora Va de gratis Una de competitivo Chavales Una de competitivo Y que Dios diga Que el destino Elija ¿Vale? Casual Métete en inferno ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a meter en inferno? Casual dura menos Nah, me da igual La duración me da igual Eh, ¿no estoy buscando? ¿Por qué no busca? Ah, cancelar ¿Qué ya se estoy buscando? Miraje y dust Ah, mira Esto es donde tengo yo Las Ah, para que me puntúe En cada una Anda, anda Eh A ver que mire el servidor Me da igual Casual veje No Esconde la música La música no la busque La música Me he confundido Esto es un directo secreto ¿Vale? Esto es Esto ya la gente Se piensa que se ha acabado El directo Eh Pues esta me vale Me sirve esa también Perfecto Rainbow Six ¿Para cuándo? Pues mira, tío Tengo que actualizarlo Porque tengo curiosidad De ver cómo ha cambiado El asunto Hello 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 Hello, my friends Bueno, ok No speak Ok, don't worry Be careful Be careful Oh, me gee My friend Oh, me gee Oh, my friend Hello, hello Hello, my friend Nice to meet you Uy, be careful Eh Mira, ese tiene una Una foto con mucho dinero Ese gana pasta Vale Let's go, ok 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 Ok, ok My friend Yes, yes Perfecto, Freddy Eh I go to A A Long Ok Goodbye Be careful With the life Son muy callados Muchacos Un echo de giro Check Check It's V Ok I go to hell Be, 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 Be Ok Ok, ok Guys Había uno dentro Yes, yes Push Let's go The team no push, eh, my friend No push Only push, you and me Freddy, you and me, only Yes Perfecto Let's go No, I'll check the again Be careful, Freddy Freddy, for you, my friend Okay Nice, nice Good job Nice team Muy bien, majetes A ver Need famas, famas Tú, famas, Freddy, no Ok, tú, Cardoso A ti Quédate con las famas Give me, give me famas No, famas Tu, Cardoso Tu, Cardoso Se las Is a present for Cardoso In Hey, hey Long, long Too, long Too Yes Too in long Es complicado Short Oh, dude Qué suerte Qué suerte he tenido Que justo Cuando he empezado Don't worry Don't worry It's, it's fine Nice, nice I need money I don't have money, money No, 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 no Don't worry With my money Let's show them who we are Shum Ostras Uno muerto Pero la granada Se ha ido a cuenca, tú The grenade Go to cuenca Hey Whoa Whoa Last sight Bomb has been Tried Oof Oh, my friend Incredible, eh Oh Be careful Incredible, eh Increíble One Nice Good job Si, si Nice, nice Muy majete Este, este sabe jugar bien, eh Vale Perfecto Lo tenemos Muchas gracias Por la suscripción Good Wife Three Thank you My friend Let's go Sal si quieres Que te voy a reventar Los Long One more Creo que hay uno más aquí a mi izquierda Yo diría que sí Nice Good job Muy bien, equipito, eh Mira, muy bien lo están haciendo los muchachos Yo ya voy a mi sitio, ¿sabes? Esto ya Estoy jugando partida Yo solito ¿Quién me ha visto y quién me ve, eh? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Ok, my friends Go to aid Ay Go to aid Ay, 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 ay Don't worry Is a kiss Uy Long, long Middle, middle, middle Be careful, long Ostras, tío Ostras, tío Me enchufa Long, too long Too long Yes, yes Es muy complicada esta Estas me han pillado, eh Han venido ahí los dos Cuando viene uno con pistola Pienso que es lolito ¿Sabes por qué? Porque es lo típico de van con pistola Y sabes que es como un francotirador A ver, pa Oh, Freddy, Freddy, Freddy Freddy You are my friend, Freddy Nice Incredible, Freddy Incredible Nah, Freddy, incredible Ahora sí, el Freddy y tú Freddy y yo estamos haciendo una amistad Me dio vuelta Hehehe Bomb, 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 motherfuckin' Bleed, bomb, come on on me I am low Está la bomba allí ¿Y la bomba? ¿Y la bomba? The bomb, my friend Uy, uy, uy Oh, oh my God Sí, me he Yes, yes Uy Ahora Oh, tío Qué lástima Pensaba que le había dado en la cabeza Por moverme A la vez que disparaba Me ha sido fallo mío Sorry, Freddy, sorry Lo siento, Freddy Te he decepcionado Hay NTP, chicos NTP A veces se gana Otras se aprende Ojo, macho El Hello Kitty ese Es espectacular Lolito, mira la cuenta A ver, Vegetta Sospechoso Ya sabía yo Dios Que increíble Cardoso este No, no Los chavales juegan muy bien No, no Lamp, lamp Lamp Baby Oh, le ha dejado que dispare Si no lo hubiese dejado disparar Lo mataba Antes de matar a nuestro compañero La verdad Madre El Freddy Madre mía Me he hecho amigo Del más bueno de todos Aunque vaya penúltimo Y yo último Somos los mejores del equipo Los estamos carrileando Freddy No, don't worry Nice try Nice, nice Freddy Good job Freddy, good job No problem My friend No problem Ay, ay, ay Uy, 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 uy Uy, 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 uy We're going out Soto una pistola Lamentable Nah, me voy patras Tú Long Trimit Tengo miedo One long Ostras Y corta Pero si no me dicen nada Claro, chico Yo corta no miro A no ser que mi compañero me diga Va uno a corta Tal Pero bueno Si no me dicen nada Soy el único que habla Cambia de juego Freddy es hindú No lo sé No lo sé ¿De dónde es Freddy? La verdad Nice Freddy Short One short Be careful ¿Lo veis? Y por yo haberle dicho Que está en corta Pues a Freddy sabe Dónde apuntar Había otro en larga Pero eso ya No lo sé yo ¿De dónde estás Freddy? Turquía Turquía Oh, oh Nice Turquía It's a good place For the hair A ponerse pelo Long Tío, tío De verdad Hello Kitty Hello Kitty Es Hello Cristo Voy a irme a otro sitio Solo por Encontrarme con Hello Kitty No puedo Contra Hello Kitty Es que ¿Cómo voy a matar a Hello Kitty? Sí, sí Ese me tiene Tengo que cambiar de estrategia Creo que me voy a poner Muy a larga distancia ¿Sabes lo que te digo? Muy a larga distancia El inglés más perfecto Ya, uno que sabe Uno que sabe Inglés de De Hogwarts Vamos a ver Guarda, guarda Majete Ya no llegas Oh Hello Kitty Mira Hello Kitty Tío A mí Hello Kitty Me sale y me Claro Es que yo Siempre cuando voy a Voy con alguien Con algún compañero Y estoy yendo solo Tío No, me voy a quedar más atrás Me voy a quedar más atrás En el coche Ah mira Ahora viene Cardoso Conmigo Bien, bien Cardoso Ostras Cardoso Te tiro para atrás Pero echando leches Venga Hello Kitty En 3 2 1 Tío 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 Algún tiro Le tendré que haber dado ¿No? One long A ver si me llevo la asistencia Oh Ese es Ay Está siendo complicada esta Pero Hello Kitty Ha muerto Que es lo importante Hello Kitty Ha muerto Perfecto chicos Ya Da tirito Vegetta No es que se ha apretado Ya Let's go My friends Tío 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 He dado tiritos cortos Tampoco lo doy tan largo La fama es la odio Estoy acostumbrado al M4 Y cuando pillo la fama Le he quemado y todo Por Dios Dios Sí señor Compa Compañero Hello Kitty Sigue con vida Con la M4 Es que no se me va De poca bala Vegetta Ya chicos Ya Tengo que disparar Más lento Con la fama Tío Disparo como si fuese La M4 Y mira El Hello Kitty Ha muerto Ahí estamos Asistencia Para mi Nice try Nice Nice Madre Bueno Ahora atacamos NTP Go to B Ok Si ayer se me dio Es que con los compañeros Se me da mejor Esto es verdad Y lo sabéis Está comprobado Pero bueno Es que aquí Solo habla uno Solo habla uno Que es Freddy Freddy yo Coleguita Si tampoco Crees que habla mucho Freddy Está un poco Cortadillo Aquí te queda Freddy Si sales tuyo Salgo Freddy Colegio 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 Vivi Come on Plant Plant Vale, bien chicos Ahora tengo la SG Esto me gusta Go to A Long, long, long Yes, A Is long Don't stop With the Spartans Según he salido Según he salido había tres Había tres según he salido, chavales Nice, nice Lo veis Muchas veces te la tienes que jugar Para que ellos entren Esto es así Esto es ley de vida Si, si, aunque parezca que hemos muerto Hemos hecho lo que teníamos que hacer Que es entrar a saco No hay que, ¿sabes? Follow me, don't worry Yo pongo el pecho One y no Be careful, be careful Ah, tío No, no Si salimos, salimos todos Es que Se quedan un poquito atrás Y ahí a mí me han enseñado a salir Y salir pa'lante Cuidado que solo queda Hello Kitty, eh Cuidado que solo queda Hello Kitty Y mi compañero Muchas gracias Rimuru888 en YouTube Que dice Vegetta Datos para disparar Agachado Tienes más precisión Y te mueves menos No te muevas al disparar Hazlo a ráfagas Por cierto Algún día deberías Reaccionar a vídeos de ti Cantando con Ia Eh, pues lo haré Lo haré si queréis Un día, sí Un día Yo ahí no sabría que hacer La verdad Lo ha visto Eh Ahora Pero bien, bien No, porque ha perdido el tiempo No, no le da tiempo No Oh, oh Nice try Nice try Good, good My friend Oh, lo ha hecho muy bien La verdad Ha sido mala pata Por un segundito Se la ha liado, eh Hello Kitty Por aquí Pues yo Esta vez no puedo Entrar el primero Bueno, pues Todos por aquí Un cardoso Long, long, long Long, long Short, short, last short Me gusta más esta Que la controlo más Check, short, check, short Long, 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 long Don't pick Ok Ay, 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 Freddy Ay, Freddy Don't pick Ay, Freddy, don't pick Pero ha piqueado, ha piqueado, Freddy Ha piqueado Como hemos entrado ahí, eh Nada, es que a veces Tengo, tengo cositas, tengo cositas Se ven, otras no Go to a Long, no Ok, the bomb, my friends The bomb, the bomb Be careful A ver A ver que vais a plantar Una rosa Go be, go be, go be I have the bomb Be careful Plant Check, check, come on Plant, plant All here, all here Oscuro Check, come on Don't worry Oh Don't worry Nice, nice Nice Don't worry Bien, chicos Claro, no sé cómo se decía el túnel en inglés Es lo oscuro, lo oscuro Lo oscurico Ay, las utilidades Se me olvidan las utilidades a veces Como yo soy el más útil de todos Sabes Se me olvidan las utilidades que tengo Mi mayor utilidad es matar Ok, go to long Eh My friend Son Goku Is better No, no Son Goku No Is better No I'm the best Look, look Utilidad Como me ha dicho el chat Toma, bobo Utilízame esta si quieres Venga Vuelve Short blow HP Yes No, no, no Era muy Sorry Freddy It's okay It's okay, hermano Thank you, thank you Poquito a poquito Freddy Poquito a poquito Yes, yes Ok, go to A Believe me, my friends To A Ok, ok Follow me I open this all With one tap Easy Come on, come on I follow you To the sky Freddy, to the sky No No Back, back, back Ok, Freddy Hello in the sky No, si yo digo Si voy al cielo Voy al cielo con Freddy Voy al cielo con Freddy Hasta la muerte Chavales Nice knife Be careful with Hello Kitty Oh my god Muy bien Nice, nice B No, B B Yes I think that B B Ras B Ras Ras Ok, smoke, smoke Thank you You, you saved my life Easy 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 Sorry Go, go, go Go, you You, you Thank you Thank you Thank you My friend I'm going with My dual Beretas You know Yes You are going Five kills This run Go, go, go I believe I believe Go, five Five kills Five kills Nice 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 Friend The power of the friendly Me lo invento todo Ok, I take the bomb Don't worry Go to B Come on, come on, come on I have my double gun Follow me Ok, A, A If you go to A, Freddy I go with you Oh, Freddy 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 Hot Yes Yes Hi, Freddy Ok, ok Oh, oh My Shit Me 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 Be careful with Hello Kitty Last shot It's a killer kitty Nice, nice Good, good Very good Very good, goody Goody, goody, goody To be, to be Rasby, Rasby, Freddy, Freddy Rasby, you know, you know My friend Yes, yes Let's go With Freddy Don't worry, Freddy Yes Look, look, Freddy Zoom Pa, 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 pa Left, left No Onside, onside, motherfucker Blunt, blunt Behind, behind Oh, 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 no, 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 no El Oh Oh Muy bien Nice, very good Oh my shit Good, good friends Nice to meet you Nice to meet you Have a nice day My friends Thank you Thank you You are a good people Ciao Kisses for you Pues nada chicos Ahora si hemos acabado La partidita Eh, victoria Porque jugando en solitario También somos bestias pardas Si es que cuando tienes un inglés Perfecto, sabes Es decir, me sabe mal deciros Pero cuando tienes un inglés Perfecto de estos de Hogwarts Es que sale solo Sale solo Pues otra victoria más Una más Aquí En nuestro día a día Chicos, aquí me despido Goodbye Y espero todos Vayan a dar like al video Que tengo muchas ganas De ver la construcción El domingo Vegetta Muchas gracias Andreita No descartemos Que pregunte cualquier cosa Andreita No descartemos Estate por ahí atenta Ese día Si puedes Pues nada Un fuerte abrazo Nos vemos mañana con más Chao mis amores Mañana Planeta Vegetta Episodio Que no he grabado Pero lo grabaré mañana Chao Emo gana Chao Twitch